Y TV Patagonia y la prensa austral presenta Debate Final Elecciones 2017 ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Debate Final. Un foro que se realiza desde el Centro Antártico Internacional, el Salón de la Empresa Portuaria Austral en Punta Arenas y que es organizado por ITV Patagonia en conjunto con la prensa austral. Y por eso me acompaña esta noche Elia Simeone. Elia, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo puedo estar acá? Si no contenta, porque toda la ciudadanía va a poder informarse de lo que proponen nuestros candidatos al Parlamento. Así es. Un debate en el que usted va a poder ver, por oportunidad exclusiva y única, prácticamente todos los aspirantes a un cargo en el Congreso Nacional por la Región de Magallanes. Bienvenidos. Acá comienza Debate Final. Eugenia Mancilla Macías. Edad, 52 años. Estado civil. Casada. Hijos. Dos. Profesión. Ingeniera comercial. Partido político. Democracia cristiana. Juan Mancilla Cárdenas. Edad, 34 años. Estado civil. Estado civil. Soltero. Profesión. Profesor de Historia y Ciencias Sociales. Partido político. Independiente. Partido humanista. Cabe consignar al inicio de este debate las ausencias. No asisten a estos foros Helga Neumann, candidata a diputada por Evópolis, quien aparecerá efectivamente en la papeleta, pero por razones personales declinó continuar en la carrera parlamentaria y también se excusó de asistir a este debate. Denise Guerra, candidata del Frente Amplio, presentó una licencia médica. Esperamos que se recupere. Así comenzamos este debate en el que rápidamente les vamos a comentar a usted que está en su casa y también a los candidatos las instrucciones, el protocolo de este debate organizado por ITV, Patagonia y la prensa austral. Serán dos bloques iniciales de preguntas en los que tanto Elia como quien les habla les formulará una pregunta a cada uno de los candidatos. Estos candidatos tendrán dos minutos para responder y luego de eso habrá un derecho a comentario posterior a esta declaración por parte de los candidatos restantes, para lo cual tienen 30 segundos. Serán dos bloques de preguntas iguales, cada uno entonces por cada uno de los periodistas. Inmediatamente después los candidatos tendrán la opción de escoger a uno de sus contendores en este debate para formularle una pregunta. Tendrán 30 segundos para formular este cuestionamiento y luego tendrá un minuto el candidato interpelado para responder a ella. Y finalmente habrá un minuto de tiempo para que cada uno de los candidatos se dirija al electorado a través de las cámaras de ITV, Patagonia. Dicho esto, comenzamos este debate final por ITV, Patagonia, conjunto con la prensa austral. Elia, por favor, la primera pregunta. Bueno, comenzamos con Juan José Arcos. Juan José, creo que el discurso suyo ha sido claro respecto de que usted alega y defiende al regionalismo. Me gustaría saber cómo se condice eso con el apoyo que usted hoy día entrega a un presidente que en su administración pasada, en una clara demostración de que no conocía a la región, quiso, por ejemplo, implicar, o sea, hacer una medida tan fuerte como subir el gas para Magallanes. Te agradezco, Elia, que me hagas esa pregunta porque precisamente cuando uno analiza a aquellas personas que nos opusimos al alza del gas, uno echa de menos que esas mismas personas que se opusieron al alza del gas hace apenas unos meses atrás no se hayan opuesto a la decisión de Michel Bachelet de recortar el subsidio al gas. Y yo creo que cuando una persona reconoce que comete un error, enmienda el rumbo y corrige, también tiene el derecho a tener una oportunidad. El apoyo de Sebastián Piñera no es el apoyo de Juan José Arco exclusivamente, es del PRI, Partido Regionalista de los Independientes, constituido por 21.000 militantes, que se aprobó en un consejo que fue efectuado en el mes de diciembre del año 2016, donde se aprueba esta candidatura presidencial por una mayoría de los integrantes. Pero acá hay un tema no menor. Si bien es cierto, se cometió un tremendo error durante el gobierno de Sebastián Piñera, donde yo fui uno, y no nos olvidemos, yo fui uno de los querellados por Ley de Seguridad Interior del Estado cuando nos opusimos a este alza del gas, no es menos cierto que él enmendó la plana y que solucionó un tremendo problema que teníamos, inyectó los fondos para las fracturas que hoy día se está haciendo y que nos garantiza la posibilidad de tener gas por lo menos por 20 años a un bajo costo y a un siglo, a un costo quizás más elevado, y al mismo tiempo se dictaron una serie de normas, como por ejemplo la elección de los Cores, o también las normas que guardan relación con eliminar algunos requisitos para los RS, que hoy día posibilitaron que tengamos una verdadera revolución en cuanto al desarrollo vial y carretero. Durante ese gobierno se desarrollaron una serie de proyectos que hoy día comenzaron a ejecutarnos y que nos van a permitir tener una mayor conectividad para Magallanes, lo que era un largo anhelo para todos los regionalistas. Y no podemos olvidarnos de una cosa, Elia, regionalistas no solamente hay en Magallanes, hay en todo Chile, y la mayoría de los regionalistas de Chile pensaron y optaron que la mejor elección era apoyar la candidatura de Sebastián Piñera. Juan José, sobre el mismo tema, más allá de que usted alega que el presidente estableció cierto subsidio para la producción del gas y que no se ha trasladado por ende para el consumidor el mayor precio, hay empresas, otras petroleras que dicen que es injusto que solo se entregue este subsidio a ANAP, y ellos también quieren tener derecho a tener esta ayuda estatal. Sí, aquí hay un tema que no es menor, hoy día lo que hay que ver es cómo tú privilegias a la población que hace soberanía nacional en el fin del mundo, y desde esa óptica este subsidio lo que persigue es eso, beneficiar a todos y cada uno de los habitantes. Y por otro lado, no es un subsidio, sino que aquí es una devolución. La ANAP se le deben 30 mil millones de dólares históricos, que es el dinero que el petróleo le aportó al Estado de Chile y que hasta el día de hoy no se lo han devuelto. Juan José, bueno, ahora queremos saber si Karim Bianchi tiene su derecho a réplica. Sí, quiero una pregunta más particular para Juan José, pero sí hacer un llamado a todos quienes estamos en esta disputa electoral a la unidad para temas como esto, porque siento yo que es necesario, independiente de quien esté en el poder, defender algo tan básico como es el subsidio al gas, y en eso por lo menos yo estoy a disposición, y creo que todos los que estamos en esto estamos en esa posición, y creo que eso es lo trascendente, poder defender con unidad nuestra región respecto a temas como estos. ¿Eugenia Macella? Sí, solamente sumarme a la necesidad que hoy día tiene la región de contar con políticas públicas permanentes y que no estén al vaivén de los gobiernos de turno, y solamente aclarar que en materia de recomendación social de los proyectos de inversión fue precisamente el gobierno de la presidenta HLE, a través del programa, el plan de zonas extremas, quien impulsó mediante decreto presidencial el que los proyectos fueran revisados y analizados a través de la metodología del mínimo costo. Sí, también yo creo que hay un poco de incongruencia en lo que he escuchado por acá, creo que las convicciones no se tranzan, y cuando se pensaba que en el periodo de concertación la crisis política estaba, que llegaba a tocar a fondo, aparecieron ciertos candidatos acá de la región con el nombre de independientes o regionalistas, y que ustedes ven, van representados por partidos políticos y por programas de partidos políticos que hoy día, por ejemplo, quisieron quitarle el gas a Magallanes, ¿cierto?, quitándole la subvención. Entonces, es una incongruencia, no solamente en el discurso, sino en las convicciones que ellos representan. Muy bien, es momento entonces de la pregunta para el señor Karim Bianchi. Candidato, usted va a votar en Puerto Natales, una ciudad que durante este año se ha visto bastante complicada la sociedad natalina, precisamente producto de una serie de instancias en las que dicen no haberse sentido escuchados. Precisamente hace unos días, nada más, el Consejo Regional determinó no sesionar en Puerto Natales. Los vecinos dicen sentirse profundamente postergados. ¿Cuál es su propuesta para una ciudad? ¿Cuáles leyes directamente usted va a proponer en el Congreso y que van a beneficiar directamente a los natalinos? ¿Qué va a proponer para ellos? Sí, primero señalarte que una de las cosas que hemos visto en el recorrido fuera de Punta Arena, en el resto de las comunas, es justamente el abandono que a veces sucede respecto de las autoridades. Por lo tanto, el primer compromiso es la presencia que uno tiene que tener y el respeto que debe tener hacia toda la comunidad independiente del lugar donde estén. Hemos visto recientemente el tema de la crisis sanitaria que existió. Creo que ha faltado una profunda fiscalización y un rol fuerte del Estado en dar allí una solución a un tema que ya se venía a venir, que se había anunciado. Y Natales ha ido creciendo, hay crisis que se ven en el tema de electrificación, en el tema también de desagüe. O sea, hay cosas que las cuales el diputado tiene que también tener un rol fiscalizado. En lo concreto para Natales se requiere una ley de excepción, la cual hoy día no tiene. Es necesaria impulsar una ley de excepción que ellos puedan también tener, ¿no es cierto? Zona Franca, que puedan tener en eso también una ley de excepción en el tema de turismo. Es importante porque hoy día Natales tiene seis meses del año en el cual puede funcionar por una actividad productiva, pero el resto del año es muy difícil, sobre todo para el comerciante y para el resto de las actividades. Por lo tanto, tenemos que impulsar también un tema turístico que allí pueda brindar, ojalá durante los 12 meses del año, un tema que impulse a la región con turismo de invierno, por ejemplo, en los cuales tenemos un desafío hoy pendiente. ¿Dónde va a tener su oficina parlamentaria usted? ¿Dónde la voy a tener? ¿En qué ciudad va a tener su oficina parlamentaria? Queremos tener oficina parlamentaria en Natales, en Punta Arenas y en Porvenir. De igual forma, digamos. De igual forma, sí. ¿Cómo pretende distribuir esa fuerza, digamos, poder visitar a todas las ciudades? Es que uno lo... creo que a veces se sorprende la gente cuando ve que sus autoridades llegan a ciertas comunas que no son Punta Arenas. Y creo que es la obligación estar presente. Por lo tanto, vamos a distribuir el tiempo para alcanzar. Vamos a estar seguramente una vez al mes en cada provincia. Y dichoso de hacerlo. Lo estamos haciendo ahora. Semana a semana recorremos toda la región. Por lo tanto, no hay dificultad en aquello. Y al contrario, es la importancia que uno tiene que darle. Y el trabajo justamente que uno realiza se ve enriquecido con eso. Y las propuestas nacen de ese recorrido que realizamos. Muy bien. Señor José Arco, ¿usted quiere tomar su derecho a comentar? Sí, claro, por supuesto. A ver, primero que nada, yo creo que en cuanto a materia legal, el sacar nuevas leyes de excepción es un tema re complejo. Porque primero que nada, la iniciativa corresponde al Ejecutivo. Me parece que sería mucho más sensato trabajar en una sistematización de los cuerpos que hoy día están en conjunto con el Ejecutivo y pensar en un estatuto de Magallanes. Creo que eso sería lo coherente para que podamos tener un estatuto permanente en el tiempo. De tal forma que todas aquellas personas que quieran hacer una inversión puedan realizarlo con una estabilidad. No saber de que este beneficio va a terminar en 10, 20 años. Y más que beneficio de unificación, es a veces lo que más te permite el desarrollo, sobre todo con una reforma tributaria que fue tan asfixiante para la clase media, es eliminar algunos impuestos como el impuesto a la renta. Eugenia, ¿quiere usted declarar en 30 segundos? Sí, sobre el tema de la emergencia sanitaria vivida en Puerto Natales, una de las primeras iniciativas legales que voy a presentar es una modificación a la legislación de la sanitaria, de tal manera de homologar lo que hoy día sucede con la legislación eléctrica, que procede la compensación a los usuarios cuando el servicio, la provisión del servicio ha sido detenida, y en ese sentido exigirle a la sanitaria no solamente un plan de contingencia para esta emergencia, sino que también un plan de inversiones que le permita a la comunidad tener asegurado un suministro tan básico como el agua. Juan Manuel, por favor. Creo que más sensato aún para la comunidad saber que para avanzar en la autonomía de las regiones, y en este caso de Natales, por venir o Williams, primero tenemos que hablar de descentralización. En ese sentido, por ejemplo, acá las reformas se han hecho al revés. Creo que se partió mal cuando se privilegió, por ejemplo, el caso de la elección del gobernador regional, o en este caso el intendente, creo que lo primero es entregar la autonomía a las regiones, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. Y creo que si no está eso, difícilmente podemos avanzar. Perfecto. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Ahora le toca a Eugenia Mancilla. Eugenia Mancilla, usted fue intendenta durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. En su periodo le tocó licitar la concesión de la zona franca. Dos licitaciones, una fallida y otra que terminó con la adjudicación a la actual concesionaria. Sin embargo, Cámara Franca, que reúne a todos los usuarios, o a la mayoría de los usuarios, ha estado casi 10 años cuestionando esta licitación y la forma en que la actual concesionaria ha cumplido el contrato de concesión. A la luz de todo lo que ha pasado, usted hace alguna culpa. ¿Habría algo de esa licitación, de esas bases que cambiaría hoy día? Lo primero que hay que señalar es que esa licitación se produce después de 30 años de haber estado en manos de privados que no le entregaron ni un peso al Estado, ni un peso a la región. Esa licitación se levanta en construcción a un principio básico que es que una norma de excepción, como es el régimen de zona franca, debía aportarle al gobierno regional recursos que provengan exclusivamente de los ingresos brutos, del concesionario. Y retomar el rol que siempre debió haber tenido la zona franca, que no es transformarse en un mall, como lo vemos hoy día, sino que sea un polo de desarrollo y sobre todo un espacio donde desarrollar actividades industriales. Esa licitación tuvo complejidades porque la concesionaria que mantenía el contrato hasta ese momento, se negó a entregar los importantes contratos que había suscrito con sus usuarios, información que era vital para que la competencia o los oferentes pudieran arribar a buenos precios para el momento de presentar sus ofertas. En consecuencia, si hay un mea culpa que hacer, sin lugar a dudas fue poner más rigor respecto a la necesidad que tenían los intendentes, en ese caso, mi caso y de los futuros, de haber desarrollado un plan de fiscalización a las inversiones que estaban comprometidas en el contrato, que fue finalmente el gran vacío que tuvo la gestión de estos últimos 10 años. Eugenia, pero igual me gustaría saber, se impuso que la actual concesionaria paye al gobierno regional el 28% de los ingresos y algunos dicen que eso contraviene totalmente el espíritu para el cual fue creada la zona franca, porque no es para que se generen ingresos para el gobierno, sino que sea beneficioso para el consumidor. Y segundo, ¿usted compartiría la idea de que en una futura administración esta fuera entregada a una corporación de desarrollo para Magallanes en vez de un privado? Sí, es una discusión bien profunda la que se da respecto si una norma de excepción como esta tiene que entregar o no recursos al gobierno regional. Yo creo y soy partidaria que cualquier norma debe dejar los beneficios en la región y no solamente ser reinvertidas esas utilidades en las concesionarias, que en definitiva son entes privados. Y segundo, me parece que es riesgoso poner en manos de una corporación que hoy día no existe y que tiene unas limitantes legales bastante profusamente conocidas para poder establecer ahí una función tan vital que le corresponde al privado que es generar utilidades y negocios. Queremos saber si Juan José tiene algún comentario que hacer al respecto. Sí, bueno, yo quiero hacer un pequeño resumen. Esto es como un matrimonio donde tú ves un marido que es muy lindo pero después en la noche roncaba. Esto fue así. Se nos ofreció también un rodoviario, así que yo entiendo, Eugenia, porque la propuesta que se hizo no es lo que hizo después la empresa. La empresa ofreció un rodoviario, ha parecido una propuesta muy linda pero no se cumplió. Pero yo creo que aquí hay que avanzar a temáticas que quizás nos permitan ser un poquitito más amplios. La zona franca en sí permite generar espacios que son beneficiados respecto a otros. Y esto hay que tener cuidado porque no beneficia la competencia y cuando no beneficia la competencia pasa lo que ocurrió acá que hoy día la zona franca es más caro que el área afuera. A mí me gusta más la idea del Puerto Libre que tuvimos años atrás los magallanes. Gracias, Juan José. Karim Bianchi. Sí, bueno, concordar un poco con el diagnóstico que yo siento que no es un buen contrato en definitiva porque no beneficia el consumidor, que es lo que se busca. Que sea un ente regulador de precios aquí en la región y eso no pasa. Vemos que fuera de zona franca hay precios a veces mejor, por lo tanto tenemos que propender a eso, a que hoy día el consumidor se pueda beneficiar por eso, pueda tener acceso también más la PyME a esto y no solamente se concentre en un grupo de poder que hoy día lo conocemos. Son siete u ocho empresas que están concentrando el poder allí y no tienen acceso a gente que quizás pueda aportar más desde otra perspectiva. Gracias, Karim. Juan Manuel. Voy a hacer una mención de manera general respecto a lo que ofició, por ejemplo, el Banco Internacional de Desarrollo, Interamericana, perdón, de Desarrollo, que explicó y que dijo claramente que hoy día las leyes de excepción no cumplen para lo que fueron hechas. Así que yo creo que lamentablemente hoy día la ley del lobby ha hecho justamente que nosotros como región no podamos avanzar en lo que quiere la región y lo que demanda la región y lo que demandan, cierto, todas las organizaciones sociales, económicas y que están detrás de las demandas de una mejor autonomía para Bagallanes y un desarrollo económico para la región. Muy bien, muchas gracias, Juan Manuel. Vamos ahora a la siguiente pregunta y es precisamente para Juan Manuel Mancilla. Juan Manuel, el Frente Amplio ha apoyado permanentemente la causa no más AFP a nivel nacional y también a nivel regional, que busca reemplazar el actual sistema por uno de reparto que consideren ustedes que es más solidario. ¿Cómo espera usted convencer al resto de los parlamentarios si estuviese en el Congreso de apoyar un sistema en el que no están convencidos efectivamente de eliminar, porque sabemos ya que eso ocurre en varios sectores políticos que se ven representados en su mayoría en el Congreso? ¿Cómo usted espera convencer al resto de sus compañeros parlamentarios de que efectivamente un sistema de reparto puede ser más solidario que el actual sistema de pensiones? Por empezar, es porque está aprobado en otros países que son mucho más viejos que nosotros, como los países en Europa. Lo primero es porque es la realidad que están viviendo muchos los chilenos que hoy día reciben menos de 190 mil pesos de pensión. Y nosotros buscamos justamente no hacerle cambios ni maquillajes al sistema FB, sino terminarlo de raíz. Terminar con un sistema que es privado, que es lucrativo, donde las únicas personas que son los beneficiados son justamente los dueños o los gerentes. ¿Y los que estamos en desmedro de quién? De los afiliados. Un sistema que es malo, es malo de la raíz porque distribuye mal los ingresos, las riquezas, malos sueldos, bajos sueldos, bajas cotizaciones, por lo tanto, bajas pensiones, donde las mujeres también pueden vivir aún más lo que es la desigualdad. Por ejemplo, las mujeres son castigadas por su condición de mujer, por su labor de cuidado, por lo tanto, las contratan menos, tienen menos ingresos, menos pensiones. Nosotros lo que buscamos justamente es mejorar un sistema de reparto, es mejorarlo donde se incluyan justamente lo que es tus ingresos, también se considere tu nivel de acumulación, pero además, déjame terminar, justamente, nosotros lo que buscamos es que sea un sistema solidario, donde las personas que activamente están trabajando, pueden apoyar a la persona que hoy día está jubilada. Y eso es lo que nosotros buscamos. Y creo que haya que convencer a alguien para saber la realidad de lo que hoy día pasa con el magallánico medio, el chileno medio, que recibe pensiones de miseria. ¿Usted está consciente que, de llegar al Parlamento, el Frente Amplio no tendría la mayor cantidad para tener un quórum? El resto de los socios políticos probablemente no van a apoyar esta iniciativa, y en ese sentido, ¿usted estaría dispuesto a votar por un cambio al sistema de FP actual, que pudiera, como usted bien dice, maquillar este sistema? Yo, lo que nosotros apostamos y la convicción es justamente a terminar de raíz con el sistema de FP. De hecho, nosotros estamos respaldados, quizás, no de iniciativas parlamentarias, por los movimientos sociales. La gente acá, en Magallanes, o todo, más de 10.000 personas, a nivel nacional, un millón de personas. Entonces, ese respaldo, hoy día, quizás, no fue... Hoy día, por ejemplo, no fue vinculante. Pero el segundo paso es que sea vinculante. Y hacia eso nosotros vamos a avanzar y nos vamos a atransar las convicciones, y tampoco las demandas sociales. Derecho a comentario sobre este mismo tema, señor Juan José Arcos. Sí, bueno, amigo, colocas en un aprieto porque yo pienso algo distinto que el pacto. La teoría regionalista, aparte de la teoría alemana, y en Alemania el sistema de reparto funcionaba bastante bien. Pero también hay que ser pragmático. Lo que se viene ahora, a mi modo de ver, debiera pasar por eliminar todas aquellas malas reformas que se fueron haciendo a partir del 90 en adelante, y a veces la mejor ley es aquella que dice, derógase. Desde el 90 en adelante, muchos parlamentarios corruptos y que tuvieron participación con posterioridad en directorios de AFP, hicieron leyes para las AFP en beneficio de los ciudadanos. Yo creo que por ahí hay que partir, por eliminar todas estas leyes que se hicieron bajo corrupción. Karim. Sí, bueno, Chile es una fábrica de pobreza. Por lo tanto, creo yo que este sistema AFP no le hace bien al país. Siento yo que lo contrario, este sistema no es exclusivo del Frente Amplio. Creo que es un sentimiento generalizado. Y de estar yo dentro del Congreso, también voy a ser un férreo defensor para que esto se elimine. Y no solamente eso, sino que acá peleemos por pensiones regionalizadas porque Magallanes es distinto al resto del país y también merecemos una pensión que sea digna para nuestros adultos mayores que tienen un mayor costo de vida. Estoy a favor de terminar con las AFP en el largo plazo. Es un proyecto muy complejo de abordar, no solamente porque la resistencia que hay de sectores de la derecha para llevarlo a cabo, sino que también tenemos que centralizar nuestro foco en elevar las pensiones del Pilar Solidario y las pensiones magras del sistema previsional. Y para eso yo propongo abordar con mucho compromiso una modificación a la ley reservada del cobre. La cuprífera entregó a las Fuerzas Armadas más de 1.500 millones de dólares que bien podrían irse al fondo de pensiones. Muy bien, vamos ahora al segundo bloque de preguntas. En este caso vamos a partir de manera inversa a la anterior, es decir, con Juan Manuel Macías. Juan Manuel, usted representa a un frente, el frente amplio, que busca consolidarse, crecer y ser influyente por ende en la generación de las políticas públicas y la legislación del país. Sin embargo, han demostrado incapacidad por ponerse ustedes mismos de acuerdo. Han habido quiebres, rupturas significativas y también acá en la región no han podido cimentarse mayormente. Me gustaría que usted hiciera una reflexión de cuál ha sido la propia culpa de ustedes como personas que quieren exponer una nueva política de no tener capacidad de acuerdo y de concordar internamente. Yo creo más que bien lo que tú mencionas responde a un escenario que se quería instalar. Creo que nosotros representamos un trabajo y un proyecto de gobierno que es colaborativo, que detrás están los movimientos sociales y desde ahí nace. Lo bueno de nosotros y lo sensato y lo neto de nuestro proyecto es justamente que todavía tenemos la posibilidad de debatir dentro, que eso pasa en política, pasa en todos los ámbitos de la sociedad, no como lo que pasa hoy día en las cúpulas de los partidos políticos donde justamente se levantan candidaturas, pero a la hora de legislar, legislas de acuerdo a sus intereses propios o a los intereses partidistas. Justamente nosotros avanzamos, somos un proyecto nuevo, pero que nos hemos instalado y que nos vamos a quedar y vamos a seguir avanzando. Y desde esa lógica nosotros avanzamos hacia una lógica de derechos sociales garantizados para todas y todas las personas. Y ese es el compromiso que nosotros tenemos con ustedes, no solamente con espacios en los cuales nosotros nos movemos y donde nacen las candidaturas. Por ejemplo, yo desde el Colegio de Profesores, Gabriel cuando nació desde los movimientos sociales, hoy día Gabriel es un político reconocido, pero además nosotros necesitamos sacar nuevas vocerías y desde la región de Magallanes nosotros nos instalamos así. Yo nazco de los movimientos sociales y creo que justamente avanzamos hacia esa lógica. Juan Manuel, ¿qué pasaría con el movimiento amplio en Magallanes si Boric pierde? Eso creo que no está dentro de nuestros principios, nosotros venimos haciendo un trabajo directamente hace más de tres meses, ya que no solamente antes de los portahuertas. Y creo que la recepción de la gente ha sido tremenda, nosotros estamos muy conformes, porque esto acá tampoco termina el 19 de noviembre. Pero creo que nosotros, sin ser soberbio ni nada, creo que nosotros vamos a dar acá más que la impresión de que es algo que impacta en el momento, sino que simplemente nosotros vamos a sacar un porcentaje importante de votos porque es la representación de la gente. Me gustaría saber si Eugenia Mancilla tiene algo que comentar sobre lo que ha dicho Juan Manuel. Mira, yo creo que hoy día, producto de la modificación de la ley de partidos políticos y de la promulgación el año pasado de la ley de fortalecimiento de la democracia, lo que hace hoy día es que los movimientos políticos y los partidos políticos no solamente sean más transparentes y tengan dentro de sus objetivos el desarrollar una función de masificar su doctrina o sus pensamientos. Y en función de ello, hoy día podemos ser muy críticos de lo que sucede con bastantes partidos políticos que iniciaron su vida y que hoy día no tienen militantes que los sustente. ¿Escarín Bianchi? Sí, colgamos un poco lo que dice Eugenia en el sentido de que ha habido una modificación que quizá ha favorecido a partidos que son un poco más grandes, pero creo que se ha eliminado un poco esa fuerza regional. Creo que es importante que este sistema binominal que se eliminó, que entra ahora como una especie de cuatrinominal, también deje de existir porque le hace mal a la participación del mundo independiente, de gente que tal vez no está en los grandes movimientos. Así que estoy en esa lógica de poder quizás cambiar este sistema que es nuevo, pero que creo que no hace bien y de hecho va contra el artículo 18 de la Constitución que no garantiza a los independientes poder participar. Gracias Karim. Juan José. Yo quiero recuperar lo que nos enseñaron los padres del regionalismo en el año 1932. Mirar a Venezuela, mirar a Cuba como lo hace el Frente Amplio no sirve, es un modelo fracasado. Mirar a Estados Unidos tampoco sirve porque genera desigualdad. ¿Por qué no miramos los modelos exitosos como el modelo suizo, el modelo alemán, que han generado justicia social, crecimiento e igualdad? Perfecto, muchas gracias. Vamos de inmediato a la siguiente pregunta, es para Eugenia Mancilla. El 24 de noviembre del año 2008 en el portal emol.com se pudo leer una declaración suya que decía voy a ser intendente de Magallanes hasta el último suspiro de mi gestión. Desmintió entonces renunciar al cargo para postular al Congreso. Pero efectivamente sí presentó su renuncia, tan solo 15 días después, el 9 de diciembre de ese año, anunció que postulaba a un cupo en el Parlamento y dejaba entonces la intendencia. La pregunta es, ¿qué garantías le puede dar hoy a sus electores, a quienes van a votar por usted en estos comicios, de que no se va a repetir esa historia, de que efectivamente se va a quedar en el Congreso, completará el mandato por el cual lo eligieron, aquí en Magallanes la eligieron a usted, más allá de que tenga opciones en el futuro de alcanzar otro cargo público? Puedo darle a los electores total garantía. Mi vida ha sido un libro abierto, no tengo absolutamente nada que ocultar. Cuando asumí con mucho orgullo el nombramiento de la presidenta de Chile como intendente, lo hice bajo el concepto de servir a mi región, de entregar mi experiencia profesional y política al servicio de la gente. Y eso se cumplió a cabalidad. Efectivamente renuncio un año antes, porque así lo establece la Constitución, para seguir una carrera también en el servicio público. No me fui para la casa. Quise y luché por primarias abiertas para elegir a la diputada de la democracia cristiana en Magallanes. No fue posible. No estaba la cancha pareja para que yo pudiese competir. Y eso no le quita absolutamente ningún gramo a mi trabajo ni a mi compromiso por Magallanes. Usted en ese momento buscaba competir con Karina Goitsch, quien es el candidata presidencial de la democracia cristiana. ¿Cuál es hoy día su postura respecto de esa candidatura en particular? La candidatura presidencial de Karina Goitsch. Bueno, Karolina ha desarrollado una campaña muy fructífera, ha visitado prácticamente todas las localidades del país, en una, yo diría, en una decisión compleja que tuvo la democracia cristiana, que no estuvo exenta de críticas, pero yo estoy convencida que es necesario que los partidos políticos le hablemos a nuestro electorado. Y en ese sentido lo que hizo Karolina fue defender una legítima opción de llegar a la presidencia de la República, no solamente apelando a nuestra doctrina, a nuestra historia, sino también estableciendo que iba a ser una presidenta que iba a fijar su acción y su gobierno con miras a las regiones, con una opción por las regiones. Y en ese sentido creo que el próximo 19 de noviembre vamos a tener el mejor escrutinio, la mejor encuesta, para que Karolina pueda establecerse como una figura y un liderazgo de recambio. 30 segundos para derecho a comentario sobre esta pregunta, señor José Arco. Yo voy a ser un poco abogado del diablo, la culpa acá no la tiene Eugenia, la culpa la tiene una ley que fue hecha a medida de los parlamentarios. Y aquí hay un tema que es muy simple, a mí me tocó ejercer y terminar como alcalde protocolar de la ciudad de Punta Arenas. ¿Por qué? Porque el alcalde no tiene la misma posibilidad que tiene el parlamentario, el alcalde debe dejar el cargo un mes antes de las elecciones. En cambio aquí no, los parlamentarios siguen haciendo campaña con fondos fiscales, con asesores fiscales que pagamos todos los chilenos y pueden quedarse ejerciendo sus funciones hasta el último día de la elección. Y a mí me parece que se produce una tremenda injusticia. Entonces yo creo que acá el tema más que decir por qué se renunció, por qué no se renunció, el tema es por qué los parlamentarios tienen ese privilegio que prácticamente les garantiza que nadie pueda competir contra ellos. Señor Carimbiacci, ¿qué te declara? Perfecto. Juan Manuel. Yo creo que la lógica que nosotros avanzamos justamente quizás sacándolo un poquito más del contexto pero tiene que ver igual es con la lógica de los operadores políticos que existen. Ya hoy día, por ejemplo, tú tienes un montón de candidatos que hoy día se presentan que estuvieron, por ejemplo, tres meses en la alcaldía con una tremenda crisis de más de 10 mil millones de pesos ganando más de 4 millones de pesos. Y resulta que después los sacan y los levantan como candidatos a diputados parlamentarios y que después lamentablemente van en representación no de las demandas sociales sino justamente de los intereses de los partidos políticos y propios. Bueno, el turno ahora es para Carimbiacci. Su padre, el senador Carlos Bianchi, buscando defender el derecho que usted tiene de postularse a la Cámara Baja, ha dicho que no se puede acusar de esto de nepotismo. Entendido este como un proceso que hace un funcionario público de nombrar a sus familiares, amigos en cargos del Estado y que este no sería el caso. Sin embargo, hay un reclamo ciudadano porque no hayan nuevos clanes en la política chilena. Si usted sale electo, ¿estaríamos frente al clan Bianchi instalado ahora en el poder? Sí. Bueno, tú definías lo que es nepotismo y no se enmarca no porque lo diga el senador sino que no se enmarca porque así lo dice la definición. Y no estaríamos ante un clan sino que estaríamos ante una decisión popular. Yo jamás he tenido un privilegio, jamás he tenido un cargo público designado, jamás he utilizado la política como un hecho de buscar trabajo o pega sino que me someto a esto y creo que esto dignifica un poco eso, el someterse a una decisión popular. Yo, legítimamente puedo optar a un cargo en la medida que la gente me elija, lo vote y no tiene que ser una persona que lo diga, tienen que ser miles de personas que decidan aquello. Por lo tanto, eso se legitimiza por sí solo. O sea, no hay nepotismo porque es la gente la que decide si uno va a estar o no en este cargo. Por lo tanto, creo que es lo más alejado de aquello y es la decisión de la gente la que en definitiva me puede colocar o no dentro del Congreso. ¿Pero no considera que usted parte con una ventaja por el hecho de ser hijo de un senador? No lo considero así. Creo que es una oportunidad de formar un buen equipo que sea leal con la región y en definitiva uno a veces comparte la vocación. Yo estoy orgulloso de compartir esa vocación. Así como, no sé, el médico tiene un hijo médico, la madre teje, la hija teje, es, digamos, la vocación no es algo que se pueda frenar. Es algo que nace y yo estoy orgulloso de aquello y lo hago sometiéndome a la decisión de la gente que en definitiva va a decidir si quiere o no que yo esté en el Congreso defendiéndolo pero no mediante la designación de algún cargo y en eso hay que ver la diferencia de quienes hoy día están en el poder, quienes tienen parientes y quienes no. Nosotros, en la familia, no tenemos ningún pariente instalado en el poder. Juan José, ¿algún comentario que hacer? Sí, mira, a ver, yo tengo, no sé si la buena o la mala suerte porque mi papá era militar, mi mamá era artesana así que no tuve ningún padre senador que me inculcara la vocación de servicio y yo creo que la vocación de servicio surge por otros factores pero yo estoy totalmente de acuerdo con que aquí hay que limitar el tema del nepotismo claramente y hay que crear una ley que impida no solamente este tipo de situaciones sino que también impida otras situaciones que hemos visto donde una persona sale electa parlamentario y después quien financia la campaña aparece ejerciendo un directorio de una empresa estatal después un familiar aparece contratado en una entidad pública yo creo que deberíamos aplicarle las mismas normas que se le aplican a los concejales y a los alcaldes que se le impide hacer ese tipo de contrataciones gracias Lugina Mancilla si bueno solamente decir que más allá del tema del nepotismo que puede ser cuestionado o no yo creo que lo que si hay que terminar prácticamente en toda la administración pública y en los órganos de la administración del estado con ciertos privilegios que tienen que ver no solamente con tener parientes en el gobierno sino que tienen que tener más relación con el manejo de información privilegiada por ejemplo con los conflictos de interés y ahí tenemos que desarrollar una cultura de probidad que hoy día la comunidad demanda la gente necesita que sus autoridades sean probas gracias Eugenia Juan Manuel un comentario creo que la ciudadanía es la que juzga nosotros estamos en contra justamente de estas prácticas por eso nos levantamos como candidatura y dentro de eso creo que también vuelvo a insistir la gente tiene que darse cuenta de los discursos que existen acá cuando alguien se levanta como independiente pero después termina siendo respaldado por partidos políticos y creo que eso son los que se tienen que hacer cargo más allá del nepotismo que es otra la falencia grande del sistema Muy bien corresponde el turno para Juan José Arcos una última pregunta luego de la confesión del atleta Erika Olivera de haber sufrido abuso sexual infantil el 5 de julio del año 2016 usted respondió a un tweet que hablaba de endurecer penas contra estos delitos usted responde de la siguiente forma no hablaba de endurecer ojo hablaba de otra cosa la imprescriptibilidad es un tema técnico no es endurecer muy bien el tweet que usted textual dice ¿saben cuántos abogados inventan abusos para beneficiar a sus clientes? yo sé que usted le pidió disculpas a Erika Olivera hablando efectivamente de que esto era una generalidad y que no específicamente hablaba de Erika Olivera quien además hoy apoya la misma candidatura que usted la de Sebastián Piñera el asunto es este ¿tiene pruebas de que hay abogados que efectivamente hayan inventado abusos sexuales para ganar juicios y si usted las tiene las tuvo ¿por qué nunca los denunció? ¿no es éticamente reprochable que nunca los haya denunciado y si los denunció entonces ¿qué ocurrió con ellos? no, no, no son procesos que han terminado con sentencia firme y con absolución y donde se ha demostrado porque en este caso las mismas personas han reconocido que inventaron una denuncia falsa por distintos motivos yo creo que no viene el caso entrar a detallar el porqué pero es una práctica lamentable y la imprescriptibilidad es un tema técnico en derecho que fue lo mismo que hizo que por ejemplo el presidente de Francia no pudiera un candidato a la presidencia de Francia no pudiera ser candidato presidencial y después la persona que levanta la denuncia señala no, si a mí me pagaron para levantar esta denuncia entonces es un tema tremendamente complejo pero yo quiero rescatar otra cosa el tuit fue polémico pero ese día yo estaba exponiendo en la comisión de salud de la Cámara de Diputados el problema del hospital de Porvenir y creo que fue más terrible que el tuit el que ninguno de los parlamentarios en ejercicio de Magallanes se haya dignado a comparecer en la comisión de salud que trataba las muertes en el hospital de Porvenir y que haya sido una diputada en este caso de Renca la diputada Carla Rubilar la que nos convocó a esa comisión yo fui junto con los familiares de la víctima y realmente me partió el alma ver que los parlamentarios que los diputados en ejercicio que tenían que haber ido a defender las problemáticas de Porvenir ese día no estaban entonces yo creo que aquí hay situaciones que pueden criticarse yo reconozco mi error pero me parece que es muchísimo más grave el error de los parlamentarios en ejercicio que ese día mientras yo escribo ese tuit yo estoy defendiendo los derechos de los porvenireños en el Congreso Nacional ellos no fueron a la sesión de la comisión de salud señor Arco usted estaría dispuesto a legislar en el Congreso para castigar más severamente a abogados que incurren en estas prácticas si pero absolutamente porque es una mala práctica que a veces se extiende la presentación de pruebas falsas antecedentes falsas y denuncias falsas y es un tema que lamentablemente hemos visto en este caso en particular no fue una abogada fue la misma joven que hizo la denuncia y después la joven lo que señala mire no en realidad lo que pasa es que yo quería irme a vivir con mi abuela Natale y hice esta denuncia y eso se corroboró que no era así y en definitiva una absolución pero la persona que tuvo el proceso obviamente que pasó todo el mal rato de verse imputado por una causa donde todas las pruebas científicas porque esto no fue un tema de Juan José Arco la imputación era por violación y tres médicos tres médicos con notados médicos incluyendo el doctor Tomás Radonich y otros dos médicos más corroboraron que la persona era virgen que nunca había existido tal violación y la misma menor de 16, 17 años dijo yo inventé esto porque quería irme a vivir con la abuela y me iba a amar con el padracho penas de cárcel para abogados que incurren en este derecho pero absolutamente el estatuto penal tiene sanciones que hoy día ya están para los abogados que inventan mentiras y a mí me parece que es lógico que esto se mantenga y ocurra porque lamentablemente hoy día existen delitos como este que son tremendamente graves donde hoy día han aumentado las denuncias falsas a nivel exponencial llegando a un 40% de denuncias falsas Muchas gracias Karim quiere usar sus teléfonos Sí me voy a colocar digamos del primer hecho del tweet para acelerar un tema que creo que también es importante que tengamos un desafío porque digamos el mundo ha cambiado y hoy día siento que hay un vacío legal en esto de los tweets de los comentarios que se hacen en las redes sociales porque no basta con desmentir a veces usted también a veces ha criticado a mucha gente me ha criticado a mí incluso a veces ha injuriado por lo tanto siento yo que a veces no es suficiente las disculpas públicas o solamente no sé decir que se dice que se dice eso sino que también es importante legislar respecto a esa materia en las redes sociales Eugenio trabajar en función de ser más solidarios y también tener la capacidad de cuestionar a instituciones que muchas veces bajo los privilegios que le otorgan esas instituciones se diluye la responsabilidad muchas gracias creo que no se toca mucho el tema de fondo que tiene que ver acá no solamente con el lenguaje sino con la cosificación de la mujer y creo que eso es lo más grave aún yo creo que ahí nos damos cuenta del lenguaje y de la violencia que hoy día existe en esta sociedad y contra la mujer y nosotros nos declaramos un proyecto feminista y hacia eso vamos a avanzar en el derecho y la igualdad de las mujeres perfecto muchas gracias es momento ahora de llegar al siguiente bloque de preguntas a partir de este instante los candidatos ustedes en este caso van a escoger a uno de sus contendores en este estrado para realizar una pregunta tendrán 30 segundos y luego de eso habrá un minuto para que el interpelado pueda responder ante ello comienza preguntando el señor Juan José Arcos yo le voy a preguntar a don Karim Bianchi a propósito un caso que es muy conocido de la presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Puerto Natales y quiero preguntarle al señor Bianchi si usted estaría de acuerdo y me apoyaría en un proyecto de ley que impida a aquellas personas que ejercen violencia contra la mujer a poder postularse a cargos públicos yo voy a sacar acá porque sabía que había esa intención de hecho se lo manifesté al canal previamente lo que él señala donde ayer me injuria en un comentario existe una denuncia que fue falsa la cual tiene sentencia que creo que lo importante es la sentencia y la sentencia dice que no dar curso a la anuncia interpuesta a la persona aludida en contra de quien le habla por no remarcarse dentro de la tipificación exigida por la ley ya que los hechos denunciados no revistieron el carácter de violencia intrafamiliar a lo que alude el señor Arcos por lo tanto le agradezco permitir aclarar esto y por supuesto que sí la violencia contra la mujer contra el hombre son temas que obviamente contra el adulto mayor contra los niños uno tiene que en esto trabajar fuertemente para la gente que hoy día se siente en una condición de vulnerabilidad pero respecto de esto le respondo a la injuria que cometió la ayer en una red social respecto de quien le habla perfecto muchas gracias Karim le toca su decisión a cual candidato va a interpelar no lo escucho te toca tu decisión a que candidato vas a interpelar al candidato Mancilla usted es profesor le quiero preguntar respecto de la crisis en la corporación municipal del tema de educación siendo parlamentario como usted abordaría una posible solución para la crisis que estamos viviendo hoy día la crisis de la educación hoy día no pasa por un tema de simplemente de inyectar plata a lo que es hoy día la corporación pasa solamente por un sistema de financiamiento de la educación que es un sistema de financiamiento que tiene que ser basal hoy día lamentablemente la brecha que se da entre lo que hay que pagar por la planta comunal con lo que recibe hoy día el Ministerio de Educación y la corporación directamente por lo que es la matrícula y la asistencia de los estudiantes es justamente el problema mayor que tiene que ver justamente con el financiamiento que lamentablemente las escuelas municipales la ida al establecimiento tienen que pasar por un montón de barreras para llegar y eso implica que hoy día por ejemplo si tienes ya 100 alumnos matriculados de los 100 por ejemplo tú esperas que cada uno valga mil pesos ya estos alumnos al final de mes va a tener 100 mil pesos pero si los alumnos faltan obviamente se va a generar esta brecha y para eso nosotros lo que hemos siempre propuesto desde los movimientos sociales desde el gremio de profesores es justamente avanzarse en una lógica de financiamiento basal la siguiente pregunta yo quiero preguntarle a Juan José Arcos en esta afán de descentralización que hemos tenido en las regiones extremas es evidente que debemos avanzar sobre la modificación a la carta fundamental a la constitución política de la república ¿cómo crees tú que vamos a llegar a lograr esos estados de descentralización requeridos sin que no modifiquemos nuestra carta fundamental? Yo comparto contigo Eugenia que aquí es necesario y te agradezco la pregunta modificar la carta fundamental si lográramos avanzar a estados regionales realmente regionales como los estados suizos donde existe una mayor participación y un mayor presupuesto para las regiones y un mayor grado de autonomía en las decisiones quizás muchos de los problemas que nosotros tratamos hoy día como magallánico no los tengamos quizás a ti misma te tocó cuando eras intendente que tenías muchas veces las manos atadas y tenías ganas de hacer grandes cosas grandes ideas pero había ciertos proyectos que tenían fondos sectoriales y pese a tú ser la autoridad más alta a nivel regional tenía las manos atadas y yo creo que en ese sentido comparto plenamente contigo con Eugenia tenemos que desatarle las manos a los intendentes permitirles que puedan hacer su trabajo de mejor forma y para eso es necesario y estoy totalmente de acuerdo contigo con producir una reestructuración para que avancemos en un sistema de más autonomía en las regiones y donde las autoridades puedan tener efectivamente un mayor grado de autonomía de poder y de capacidad de gestión Muy bien la siguiente pregunta entonces escoges Juan Manuel Mancilla al candidato Karim Bianchi bueno tú que tienes experiencia como candidato independiente hoy día eres parte del partido radical por lo tanto me imagino que vas a apoyar los proyectos de tu gobierno dentro de esos proyectos de gobierno está justamente el proyecto de educación la reforma educacional que yo como profesor y como dirigente del colegio de profesores vimos como nos fueron recogidas las demandas del movimiento social y del gremio docente lo que yo te quiero decir justamente es porque sigue manteniendo la lógica de mercado mi pregunta es ¿cuál es tú crees que es el rol que tiene la educación pública considerando dos factores financiamiento por voucher y las pruebas estendarizadas sí efectivamente yo participé como independiente en una ocasión ahora estoy dentro del cubo que me entrega el partido radical cual agradezco porque no puedo participar como independiente siendo competitivo ya que el sistema como lo señalé antes se modificó y respecto a lo que se ha hecho en el tema de educación creo que es importante la gratuidad fue un gran avance siento que es una es una oportunidad la educación para nivelar en quienes tienen y no tienen y hoy día estoy a favor de la política que se pretende impulsar a partir del gobierno del presidente Guillén porque siento yo que es la es la forma que continuemos con algo que le ha hecho bien al país y que elimina un poco esa brecha esa diferencia que hoy día hace que los estudiantes que quizás no tienen la oportunidad puedan superarse así que estoy digamos a favor de aquello entendiendo la educación como una oportunidad pero también llevándola no solamente a lo económico que es donde más se ha discutido hoy día sino que también dentro del aula y también dentro de los principios que hoy día entendemos que también deben darse dentro de la educación bueno Carlos candidatos ahora viene el espacio final para ustedes en que cada uno tendrá un minuto para dirigirse a su electorado ¿por qué la gente los magallánicos tendrían que confiar en ustedes y darle su voto? comenzamos con Juan José Arcos yo la primera gran lucha que di en Magallanes fue cuando iniciamos las protestas que fueron las banderas negras en Porvenir por la ley Navarino protestas que se extendieron por un periodo bastante prolongado de tiempo y que tuvieron un buen resultado y que no tuvieron ningún detenido porque hay que saber protestar creo que hay una historia de congruencia cuando tú siempre has estado luchando por los derechos de Magallanes es primera vez que un porvenireño tiene la posibilidad desde la provincia más chica o una de las provincias más chicas de llegar al Congreso Nacional y tener una óptica distinta la óptica de la micropolítica de los problemas reales de la gente real y yo invito al electorado que tenga que votar el día 19 que analice qué persona va a defenderlo usted señor a usted señora mejor en el Congreso Nacional acá existen tres candidatos más existen diversos candidatos compañeros de lista y usted piense en qué persona lo va a defender a usted y vote de acuerdo a eso en aquella persona que va a tener los pantalones para defender a Magallanes contra quien sea en cualquier circunstancia y para decirle sí señor presidente al presidente de la república si las medidas benefician a Magallanes y no señor presidente cuando nos perjudique vamos entonces con el turno del minuto de Karim Biachi bueno hemos podido compartir con muchísima gente hemos estado las poblaciones en los barrios en cada rincón de la región y a ellos les quiero agradecer el eterno cariño respeto y compromiso que han tenido con nuestras propuestas que nacen justamente de la gente de ese trabajo que hemos tenido de cara a las personas de cara a la ciudadanía y nos sentimos una campaña llena de propuestas con un programa netamente regional así que nosotros hemos tenido esa postura de hacer un equipo leal para la región estamos orgullosos de aquello de haber llevado una campaña de unidad una campaña que no pretende sino más allá de destruir sino que de construir mediante propuestas mediante trabajo así que bueno los convoco esta próxima elección a votar primero a votar ojalá por el número 60 y en definitiva nosotros ante la injuria hemos establecido propuestas ante la mentira la verdad y ante la violencia el trabajo no estamos del lado ni del medio ni de la minoría estamos del lado de la mayoría y es por eso que estamos orgullosos de esta campaña realizada y lo invito a votar 60 su minuto ante su electorado bueno yo quiero agradecer a cada hogar a cada vecino y vecina que me abrió las puertas de sus hogares que compartió conmigo no solamente una taza de té extendió su mano sobre todo pensando en las necesidades que tiene la población magallánica y también recibiendo sus legítimas consultas y sus legítimos reclamos yo a ese vecino y vecina quiero enviarle un mensaje este próximo 19 no da lo mismo por quien usted vote va a votar a su representante durante los próximos cuatro años necesitamos diputadas y diputados que estén al lado de la gente que los representen cada una de las instancias que sean capaces de fiscalizar los actos del gobierno pero sobre todo de legislar en función de quienes más lo necesitan yo me comprometo a eso me he preparado durante mucho tiempo para representarlos en el congreso y no los voy a defraudar les pido que participen activamente y no dejen que unos pocos elijan por ustedes perfecto muchas gracias Juan Manuel Mancilla el turno tiene un minuto porque deberían votar por mí simplemente porque nosotros creemos y venimos de los movimientos sociales luchamos junto a los movimientos sociales creemos en la política desde abajo desde las bases no desde arriba si ustedes haganse las preguntas y la reflexión cuántos parlamentarios habían importante en la región para el movimiento estudiantil 2011 desde cuándo la gente hoy día habla de fin a la FP desde cuándo hablamos de fin a las ISAPRE desde cuándo hablamos de la violencia a la mujer desde el feminismo nosotros creemos en el movimiento social como construcción como construcción social como empuje y desde ese ámbito y desde esa lógica creo que yo soy una candidatura que va de frente a la gente que es una candidatura que se destaca no solamente por el trabajo que ha hecho en terreno sino porque hay un compromiso social con las personas con el mañánico medio y queremos además también acabar con la lógica de los operadores políticos y los independientes es falso vota G52 muchas gracias Juan Manuel bien llegamos al final de este segmento de debate acá a través de ITV Patagonia junto a la prensa austral queremos agradecerle a los candidatos que se han acercado hasta acá a Juan José Arcos también a Karim Bianchi a Eugenio Mancilla a Juan Manuel Mancilla muchas gracias por habernos acompañado y al regreso de comerciales junto con Elia Simeone estaremos acá con otros cuatro aspirantes al congreso que también van a debatir acá en esta noche muchas gracias por estar ahí comerciales y ya estamos de vuelta Sandra Amar Mancilla edad 61 años estado civil divorciada hijos dos hijos un nieto profesión asistente social partido político independiente unión demócrata independiente Gabriel Boric Font edad 31 años estado civil soltero profesión egresado de leyes egresado de derecho partido político independiente independiente partido humanista mario esquivel y sondo edad 40 años estado civil casado hijos dos profesión abogado partido político democracia regional patagónica domingo domingo rubilar ruiz edad 50 años estado civil casado hijos dos profesión construcción partido político partido por la democracia estamos de regreso en este debate final por las pantallas de ITV patagonia en esta instancia organizada por nuestro canal conjunto a la prensa austral que nos acompaña también esta noche elia dispuesto ya para este segundo bloque segundo bloque con nuevos candidatos así es saludamos de inmediato a los candidatos que nos acompañan durante esta noche partiendo primero por sandra amara candidata a diputada independiente por la udi muchas gracias sandra hola muchas gracias por la invitación también nos acompaña gabriel boritz candidato a diputado del frente amplio hola muchas gracias por la invitación saludos a ustedes y a todos los equipos de la prensa ITV que hacen este debate posible también nos acompaña mario esquivel candidato a diputado de democracia regional patagónica mario buenas noches buenas noches la verdad que agradecer a la prensa australia ITV por las instancias que han generado de debate y por último domingo rubilar candidato a diputado de ppd muchas gracias domingo gracias a ustedes a los medios de comunicación y por cierto a la comunidad que va a seguir estos debates para enterarse cuáles son nuestras posiciones en materia legislativa reiteramos el mecanismo brevemente dos bloques de preguntas en cada una de esas preguntas tendrán dos minutos los candidatos para responder y luego podrán entonces hacer uso de un derecho a comentario de 30 segundos aquellos aspirantes al congreso que no hayan respondido esta pregunta comenzamos bueno sandra amara su candidatura a diputado surgió en un momento de conflicto de crisis dentro del chilevamos luego que gloria bilicis bajara su postulación y rn quedara un poco en el limbo me gustaría saber usted compite en la lista ahora con nicolás kogler que de alguna forma cuenta con todo el apoyo del candidato o sea perdón del alcalde de puntarenas claudio raunich que sacó una altísima votación va a ser capaz de enfrentar al poderío del alcalde bueno en primer lugar señalar de que esta no es mi no es mi primera incursión como candidata a diputada yo soy una mujer que ya lleva 39 años trabajando en el servicio público ya he estado trabajando en diversos servicios partí mis inicios y mis orígenes en la municipalidad puntarenas he estado trabajando como seré mi desarrollo social seré mi el trabajo centro de rehabilitación docente en la universidad de magallanes y tal como lo he señalado y lo he reiterado en varias oportunidades tengo los méritos suficientes para poder instalar una candidatura propia una candidatura que cuenta con el respaldo principalmente de la gente de la comunidad de los vecinos de los militantes del partido al cual yo estoy representando por lo tanto no veo cuál es el inconveniente yo tengo una muy buena relación con el alcalde claudio raunich fui su directora de didé con los últimos ocho meses fui su alcaldesa subrogante fue una persona de confianza claudio él indudablemente pertenece a un partido que es renovación nacional y el militante de ese partido es nicolás kogler y él tiene toda la opción de él estar apoyando a nicolás kogler yo tengo los méritos propios para estar en esta candidatura y así me lo ha demostrado la comunidad en los contactos permanentes que tengo con ellos en el despliegue territorial en los puerta a puerta y la verdad es que siempre me he dedicado al servicio público y yo creo que ese es el mejor respaldo que puedo tener en la candidatura si usted gana entonces ¿cómo se debería leer políticamente lo que pasó? si yo gano yo estoy representando a la región de Magallanes por sobre todas las cosas ¿pero el gran perdedor sería el alcalde? no, yo pienso que nosotros estamos en un pacto Chile Vamos y estamos trabajando en equipo indudablemente que cuando estamos trabajando por partido yo represento un sector pero fundamentalmente estamos dentro del pacto Chile Vamos gracias Sandra, Gabriel ¿quieres hacer algún comentario? respecto a eso no la verdad es que lo que pasa en Chile Vamos es un tema interno de ellos simplemente cuando me hablan de Nicolás Kogler recuerdo a Gloria Bili y se hizo un poco el tema por el asunto que ocurrió creo que yo tuve muchos problemas con ella pero nunca la insulté en público ni la ofendí y creo que lamento que no haya podido ir a la reformación nacional pero más allá de eso creo que Chile Vamos tiene su propio procedimiento interno de cómo elige su diputado Domingo Rubilar un comentario breve yo creo que los alcaldes u otras autoridades que están en ejercicio debieran omitirse de lo que tiene que ver con la participación en estos periodos de decisión de la comunidad eso debiera ser materia de ley también bueno, vamos a trabajar en ello gracias muy bien, muchas gracias señores candidatos vamos ahora, el turno es para Gabriel Boric Gabriel, usted derrotó al sistema binominal en las pasadas elecciones fueron las últimas de este sistema binominal que muchos catalogaban además como menos democrático en términos de justamente representatividad que el actual, que estamos incluso debutando en este instante sin embargo, hoy hay candidatos independientes fuera de pacto y que han debido entonces unirse en algunos de estos casos a otros pactos a otros partidos políticos para tener más aspiraciones a llegar al Congreso aseguran que, dado el cálculo proporcional entonces deben hacer esta unión, esta alianza porque prácticamente hoy día es muy difícil dada la proporcionalidad que un candidato independiente en lo absoluto pueda llegar a pelear con los pactos en ese sentido, ¿cuál es su sensación respecto del actual sistema electoral? que por supuesto se votó en el periodo en el que usted también estuvo siendo parte del Congreso ¿hay decepción? ¿siento usted que debe ser perfeccionable en el tiempo? perfectible en el tiempo, quiero decir este sistema electoral, ¿o no? el sistema electoral tiene varias aristas yo creo que la principal preocupación respecto a las elecciones tiene que ver con la falta de sentido que hoy día la política le hace a parte importante de la ciudadanía y eso no pasa por un sistema u otro sino más bien por el comportamiento de quienes estamos en política por las políticas públicas que realizamos y por las características que tengan los diferentes gobiernos y la participación que se da ahora, en específico respecto a este sistema electoral nosotros derrotamos al sistema binominal cuando nadie apostaba un peso por nosotros y logramos cambiar en conjunto con un acuerdo de voluntades en el Congreso un sistema que era profundamente injusto y el sistema actual es más representativo pero su perfeccionamiento no dará que hablar en función de si es que el pueblo de Chile se siente representado por su Congreso yo, lo que me tocó vivir en estos cuatro años es que el Congreso de la República no representa la diversidad del pueblo chileno tiene solamente un 16% de mujeres la mayoría de sus integrantes son hombres de clase alta, santiaguinos y creo que además de las regiones estar mal representadas hay un problema de clase y de género importante que es necesario subsanar no solamente mediante el modelo del sistema electoral sino mediante las prácticas políticas y los nuevos movimientos que emerjan Ahora, usted está consciente que bajo este nuevo modelo de este sistema proporcional una candidatura independiente fuera de pacto como la que usted presentó anteriormente hoy día tendría muchas menos posibilidades efectivamente nulas de ganar Yo estoy convencido de que la política es en función de proyectos colectivos y cuando yo fui de candidato independiente era porque todavía no éramos capaces de levantar un proyecto que aunara voluntades que en ese momento estaban dispersas y que hoy día es el frente amplio Las candidaturas independientes que responden solo ante sí mismas me parece que no son un aporte a la política nosotros siempre dijimos que pertenecíamos a una forma de ver la política que viva más allá de nosotros mismos y eso yo creo que siempre es importante porque cuando la política es de caudillo al final del día termina en las páginas policiales más que haciendo aportes del país Perfecto, muchas gracias Candidato Sandra Mar, ¿quiere usted declarar algo respecto a este tema? No, solamente señalar que esta ley lo que hace es financiar lo que son las campañas, los partidos dio la posibilidad a la cuota de género que tengo también mi particular visión respecto al tema porque pienso que las mujeres además tenemos que ganarnos nuestros espacios y además la política lo hacen los políticos y yo creo que eso es más relevante que lo que se puede haber fijado yo creo que se están entregando también mayor cantidad de diputados y mayor cantidad de senadores en la Cámara y yo creo que lo más importante es cómo vamos a ejercer la política Bueno, en el caso mío mi candidatura nace por un llamado que me pidió la Iglesia en su conjunto y con Democracia Regional Patagónica estamos dentro de un pacto en el cual yo me comprometí al regionalismo, al medio ambiente y a la dignidad social y ellos respetan, digamos como candidato independiente dentro de la democracia regional que yo pueda estar en contra del aborto contra la ideología de género y a favor del matrimonio y por la mujer Perfecto Domingo Soy de aquellos convencidos soy de una generación distinta por lo menos de Gabriel y seguramente de Mario somos más parecidos etariamente a Sandra yo soy de los convencidos que la transición no ha terminado y por lo tanto este nuevo modelo de elección tiene que ver con una transición inconclusa yo aspiro efectivamente a trabajar por un modelo que sea de elección directa de elección directa eso es plena democracia desde mi comprensión y evidentemente creo que ahí hay una batalla ideológica política que dar y estoy disponible para ello Muchas gracias Mario Esquivel usted apoya a un candidato presidencial que defiende el derecho del ciudadano a armarse en caso de ser asaltado o tener algún problema para repelir la delincuencia y además en las redes sociales usted ha hecho algunos comentarios bastante radicales me gustaría que definiera ¿quién es Mario Esquivel? Buena pregunta Elia a ver respecto a la primera pregunta lo que hace José Antonio Kass es velar por la tenencia responsable de las armas él no está hablando acerca de lo que es el porte de armas y quiero ser bien claro en eso José Antonio Kass está hablando de la tenencia responsable y además incluso está hablando de una posible capacitación por parte del Estado para aquellas personas que tengan tenencia responsable en las casas dicho eso respecto de las alegaciones en Twitter ¿no es cierto? a las cuales está señalando debo señalar que bueno justamente como pensé que me lo iban a preguntar lo que ocurrió en ese momento obviamente fue un tremendo error de parte mía y yo lo reconozco y pedí disculpas al Partido Comunista cuatro veces y fue un tuit que estuvo solamente cuatro minutos al aire respondiendo un tuit que están acá por notario público que lo pueden ver acá acá lo pueden ver también ya ante notario público y estos tuit decían lo siguiente a propósito de la agresión que sufrió Felipe Kast en el Parque Bustamante en Santiago dicen déjense de Twitter mamones y de moralismo barato la agresión a Kast no es repudiable era necesaria y punto otro dice los que dicen que justificamos la violencia lean la propuesta de este nazi encubridor de crímenes de su familia y después jueguean acá otro dice la gente se aburrió funan a Felipe Kast y le dieron su tatequieto a este facho entonces ¿qué pasa? cuando uno ve ese tipo de tweets en el cual la ultraizquierda empieza a denigrar y catalogar de facho a un progresista como Felipe Kast que él está a favor del matrimonio igualitario él está incluso a favor del aborto y otra serie de temas uno dice ¿qué le queda entonces a los otros? entonces en ese momento yo obviamente reaccioné muy mal en ese tweet y me arrepiento y obviamente que ese tweet lo eliminé a los cuatro minutos lamentablemente hicieron un pantallazo parcial y lo promocionaron pero esa fue la situación Mario Esquivel ¿quién es? es ahora un abogado magallánico que se crió en esta región y que ahora simplemente lucha para que los ciudadanos puedan tener una mejor estabilidad de vida en la región Mario ¿el mío? sí el tweet decía cuando yo le respondí a ellos le dije le digo al tiro ya no lo recuerdo al tiro pero tenemos que seguir vamos a volver a la discusión Mario a mí me queda todavía la duda me gustaría saber ¿usted se siente cercano a una ideología nacional socialista? no no para nada yo adoro al dios de Israel y por lo tanto yo creo que ningún cristiano evangélico puede ser nazi eso es es usar una contradicción casi vamos vamos a un candidato ¿quiere Sandra su derecho a réplica o comentario Gabriel yo quiero comentar la propuesta de armarse que ha llevado adelante José Antonio Cajo hoy día existe una tendencia responsable de armas que hay que inscribirla en la autoridad respectiva y por lo tanto no es necesario innovar en esta materia el país que más innovado en esta materia es Estados Unidos en donde uno puede comprar armas hasta en un supermercado y hemos visto como una y otra vez hay masacres producto del porte de armas indiscriminado que existe a mí me parece que la propuesta de autodefensa es absolutamente irresponsable y creo que sería un atentado no solamente contra el Estado de Derecho actual sino contra la seguridad de la mayoría de las familias chilenas ¿Domingo? efectivamente yo no comparto lo que plantea Caso hoy día efectivamente avanzar hacia un Estado de autodefensa y policiaco es una mala combinación para desarrollar un país pequeño de una pequeña economía lo que tenemos que hacer es profundizar normas de convivencia democrática y de desarrollo humano en eso yo creo hay que poner los énfasis lo otro creo que es innecesario gracias muchas gracias pregunta entonces para precisamente Domingo Rubilar Domingo usted fue asesor municipal en dos periodos hoy sabemos que el municipio de Punta Arenas presenta una crisis financiera profunda la corporación municipal en este caso también en ese caso ¿cómo resolver desde su punto de vista una vez que usted ya ha sido tiene experiencia como asesor municipal de forma directa dentro de esta institución digamos ¿cómo resolver la crisis financiera de los municipios? ¿va a tener alguna propuesta legislativa que permita fortalecer los municipios para que evitemos problemas como los que hoy día se están viviendo en esta ciudad? Tengo ahí una propuesta legislativa fíjate he sido asesor como de 17 municipios a lo largo y ancho de Chile y en cuatro periodos aquí en la ciudad de Punta Arena capital de la región de Magallanes y fíjate que el tema del desfinanciamiento o la crisis financiera de las corporaciones tiene que ver con un modelo educativo un modelo de financiamiento de la educación donde mantienes costos fijos y disminuyes los ingresos a propósito de que está fundada financieramente en el tema de la asistencia y por lo tanto ese es un modelo anacrónico que tenía un propósito ideológico a comienzos de los años 80 y que hoy día la sociedad chilena ha cambiado y por lo tanto lo que hay que hacer es mutar el sistema de educación pública y ahí hay que hacer un esfuerzo yo soy partidario de la reforma creo que la implementación de la reforma ha tenido ciertos hierros ciertos equívocos pero efectivamente lo que yo pretendo es contribuir desde el poder legislativo a la gratitud universal a que la educación sea reconocida como un derecho universal un derecho fundamental y de la misma manera fíjate que yo creo que tenemos que avanzar en el tema de la regionalización de la educación ahora respecto al tema de las finanzas municipales porque estas vienen del Ministerio de Educación las finanzas municipales requieren necesariamente una modificación de la ley orgánica de municipalidades el modelo municipalista chileno también es anacrónico es arcaico tenemos que ser capaces de avanzar en una norma que permita que los modelos municipales sean gobiernos locales que tengan mayores facultades y por lo tanto administración de mayores recursos soy partidario por cierto de la tributación regional que permita aumentar los recursos que se usen en materia pública dentro de la región y sus comunas ¿tuvo forma de leer mientras usted estuvo al interior asesorando al municipio de Punta Arenas que este profundo déficit financiero iba a registrarse como el que está hoy día? no es un descubrimiento nuevo esto no es un fenómeno es un diseño que parte de los años 80 si tú miras la finanza de la educación en el periodo año 92 cuando recién se democratizan los municipios con Carlos González empiezan a haber demostraciones públicas breves leves respecto al tema de la crisis de la diferencia entre ingreso y gasto fijo cuando tú miras la conducción de Morano en dos periodos se nota más es más notorio cuando tú miras la de Vladimir es más notorio y cuando miras finalmente la de Emilio la de Bocasi también es mucho más notorio por eso responde al tema de una crisis estructural del sistema de financiamiento perfecto vamos entonces ahora Sandra Maros quisiera usted hacer uso de sus 30 segundos por favor bueno de partida nos tocó asumir en la administración anterior o en la última administración municipal un gran déficit por parte de la corporación municipal de alrededor de 14 mil millones de pesos un déficit que se ha ido sumando paulatinamente y yo me pregunto y le pregunto al resto cuando se inició la educación se traspasó a los municipios se traspasó se estaba trabajando con alrededor de 20 30 personas en una administración de parte de los establecimientos educacionales tiempo lo siento podemos seguir desarrollando después Gabriel si de todas maneras a mi me parece que no bastan solamente los análisis sino que también hay que establecer responsabilidades y los gobiernos municipales de la nueva mayoría o concertación en su momento y además el de independiente de Vladimir Odemisa fueron responsables también de la crisis de la Cormupa pero acá hay algo que dice Domingo que me parece que es irresponsable porque él dice estar en desacuerdo con el sistema de voucher sin embargo el gobierno que él apoya actualmente y el candidato que actualmente apoya estuvieron en contra justamente de cambiar el sistema de financiamiento nosotros no tenemos una propuesta futuro ya la presentamos y el gobierno de la nueva mayoría la rechazó el cambiar el sistema de financiamiento a que sea por matrícula y no por asistencia por favor yo pago en los colegios particulares subvencionados y si la gente se fue de la educación pública durante la concertación fue por el hecho de que se desempoderó al profesor dentro del aula y por lo tanto las personas más que un tema aspiracional o tener mejores patines lo que hizo fue simplemente tratar de pensar de que sus hijos querían tener mayor seguridad y por eso que se traslada esta cantidad de matrícula hacia el particular subvencionado durante los 90 y produjo justamente este problema de los municipales que ahora tienen una deuda justamente que no pueden cubrir además obviamente la mala administración que se produjo durante las administraciones municipales que incluso creo que hay una querella por medio que interpuso si no me equivoco Claudio Raonich así que vamos a ver qué ocurre la justicia bueno ahora comenzamos el segundo bloque de preguntas vamos a invertir el orden que hemos usado comenzamos con Domingo Rubilar Domingo ha llamado la atención que en toda la papelería la folletería usted solo ha usado el nombre suyo Domingo omitiendo su apellido ¿a qué apunta esa estrategia electoral? a ninguna estrategia si usted mira en la carta de presentación de la papelería dice Domingo Antonio Rubilar Ruiz además como voy a salir en la cédula electoral con los dos nombres y los dos apellidos y el Domingo tiene que ver con una cosa de sentido común tiene que ver con que es una palabra y un concepto súper conocido mi familia era poco creativa en poner los nombres soy además como el sexto o el séptimo domingo en la línea de descendencia pero además fíjate que tiene que ver con no reunir ni renunciar a ninguno de los temas yo soy un dirigente sindical un dirigente campesino soy parte del mundo popular y la clase obrera y soy orgulloso de lo que tiene que ver con mi linaje en ese sector y en esa cultura respecto a lo otro fíjate que quiero decirle a Gabriel Boric aprovechando los segundos que me queda que los cambios se hacen construyendo mayorías sociales y mayorías políticas por lo tanto tratar de etiquetar a una persona que es candidata en este caso a mi persona respecto al tema de lo que hizo o no hizo otro actor de la política pública sea ministro sea presidente no, yo creo que es innecesario yo creo que esa lógica electoralista no es necesaria yo creo que podemos debatir sobre cómo se construyen mayorías sociales y políticas para construir los cambios y las transformaciones que Chile necesita Domingo quisiera consultarle si omitir por lo menos en varias de las publicidades o propagandas que hemos visto su apellido es una estrategia para disociar esta actual candidatura de todos los cuestionamientos que ha recibido usted como asesor de alcaldes y además que piensa de las acciones legales que ha emprendido el alcalde Radonich en contra de todos que resulten responsables por lo que él considera hechos delectuosos de las anteriores administraciones municipales lo que tiene que hacer Claudio Radonich como alcalde es efectivamente utilizar todos los medios y los recursos que presta el de Estado de Derecho para que efectivamente aquellas cosas que puedan ser anómalas se esclarezcan eso tiene que hacer y si lo hace que bueno que sea así son los tribunales los que tienen que fallar respecto a esas materias ahora respecto al insistir mi nombre es Domingo Antonio Rubilar Ruiz el tema del domingo es un nombre hiper super conocido y no responde a ninguna de las otras materias en materia de diseño queda bien queda bien y te puedo asegurar Elia que va a tener un resultado desde la perspectiva de la instalación de un nombre y de un concepto que además tiene relación con la propuesta que desarrollamos como equipo de trabajo que el día domingo 19 se va a poder evaluar Sandra Mar ¿tienes algo que comentar al respecto? Sí, lo que me preocupa es que aquí se eluden responsabilidades con respecto a lo que ha sido la desmunicipalización lo que ha sido los problemas que ha tenido la Cormupa algunos problemas que ha tenido el municipio Domingo fue asesor de políticas públicas de Emilio Bocasi hubo una demanda de varios honorarios en los cuales Domingo no pudo recibir una indemnización al respecto porque no se pudo acreditar que él fue funcionario de la municipalidad y así lo dice la sentencia ya no existieron informes al respecto y la verdad que la situación con la cual se encontró la municipalidad fue bastante compleja por supuesto yo comparto con Domingo en que para hacer transformaciones es necesario construir mayorías sociales y políticas sin embargo estas no se pueden hacer desconociendo lo obrado por las propias coaliciones y alianzas yo estoy aquí representando al Frente Amplio orgulloso del programa de Beatriz Sánchez y por lo tanto no puedo desconocer a la candidata presidencial que apoyo y al proyecto político que apoyo la nueva mayoría ha estado permanentemente en contra de los mismos que han impulsado la reforma educacional si no pregúntele a los asistentes de la educación que les van a quitar el derecho a negociación colectiva acá en la corporación municipal de Punta Arenas y Natales pregúntele a los profesores que se están oponiendo a la desmunicipalización y los que se opusieron a la carrera docente ¿por qué sin los actores? esa es la pregunta que tenemos y la diferencia que existe en el Frente Amplio con la nueva mayoría gracias Gabriel a ver respecto de las responsabilidades de administración municipales anteriores bueno eso lo va a ver la justicia y yo creo que se ejercieron las acciones legales pertinentes para poder descubrir eso hasta la fiscalía lo que me extraña nomás es no haber visto la Contraloría antes porque como yo abogado de gobierno regional a mí me tocó defender muchos funcionarios de gobierno regional ante sumarios de Contraloría por cosas mucho menores y me llama la atención que no hayan habido organismos de control más activos al momento de llegar a esta situación antes de que estallara esta bomba digamos y esta tremenda deuda que tiene la educación municipal muchas gracias vamos a la siguiente pregunta y como estamos en orden inverso ahora es momento de conversar con Mario Mario Esquivel sí perdón Mario usted ha propuesto entre otras cosas la idea de que la carretera austral o la ruta que eventualmente pudiese unir a lo mejor Aysén con Magallanes en un futuro fuese bautizada como Augusto Pinochet Ugarte sabemos que la razón principal es aquella que escribe usted que el general Pinochet fue artífice de la construcción de la carretera austral así es considera usted luego de esto que esta idea pueda a lo mejor generar división en un sector importante de la población dado que estos temas se están generando hace ya varios años división polémica por ejemplo como la ocurrida en la calle 11 de septiembre en Santiago en definitiva esta propuesta fue matizada y mesurada en base a estos conceptos que le estoy mencionando si sabes por qué porque yo estoy a favor de la estatua de Salvador Allende en la moneda yo no quitaría la estatua de Allende y en ese sentido debo decir que estoy en contraposición con mi candidato presidencial bueno a veces uno puede tener ciertos matices pero yo por lo menos no estoy de acuerdo en sacar la estatua de Salvador Allende y si nosotros como chilenos respetamos esa figura creo que también es importante rescatar lo bueno que tuvo el régimen militar que fue la conectividad austral recordemos de que el régimen militar acá la región de Magallanes no tiene peaje todas las carreteras la gran mayoría han sido construidas también por el cuerpo militar del trabajo actualmente incluso tenemos el camino de Yendigaya que está en la penetración va a la acción de penetración va gracias al CMT 52 CMT 53 entonces creo que es importante rescatar lo bueno que tuvo el régimen militar hace 17 años más que mal de 8 millones de habitantes en 73 crecimos a 13 millones de habitantes entonces ¿qué pasa? no todo fue violación de los derechos humanos también hubo gente que se sacrificó por este país durante ese periodo y que hizo a la pega y entre ellos creo que es digno poder reconocer esa carretera austral la ruta 8 como Augusto Pinochet Ugarte en ese sentido la figura de Augusto Pinochet Ugarte es una figura que genera unión en el país ¿cree usted? o sea no la verdad que no pero si uno dice si nosotros toleramos porque yo tolero el hecho de que esté Salvador Allende en la moneda pese a que él llevó a la destrucción de la democracia yo no tengo por qué pensar de que otros no pueden aceptar de que la carretera la ruta 8 se llama Augusto Pinochet yo creo que tenemos que empezar a pensar en la tolerancia y también en el perdón porque no podemos seguir continuamente agarrando una coscacho respecto a lo que sucedió hace más de 40 50 años atrás perfecto muchas gracias Sandra Amar ¿quiere hacer uso de sus 30 segundos respecto a este tema? no, quiero hablar fundamentalmente de la conectividad de nuestra región de Magallanes que pienso que es importantísimo se ha ido avanzando falta mucho aún por recorrer y la verdad es que nos permite tener mayor conectividad nos permite ir poder poblar poder llegar a aquellos lugares aislados y ejercer y poder desarrollar todo lo que es el eje turístico de nuestra región así que solamente abordar ese aspecto perfecto muchas gracias Gabriel por supuesto no es posible ni aceptable comparar a un presidente electo democráticamente con un dictador genocida como Augusto Pinochet Bucarte por el recuerdo de José Álvarez de Pablo Aranda de Cedo Millausic por el recuerdo de Gloria Lagos y de todos los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Magallanes por ningún motivo estaríamos de acuerdo en nombrar una carretera ni cualquier calle con el nombre de un dictador que asesinó torturó hizo desaparecer a chilenos y chilenas inocentes muchas gracias yo también quiero hacer recuerdo de Mitila Palma de Pablo Barahona de Mario Maturana y de los más de 100 chilenos que murieron en la unidad popular durante la sangrienta reforma agraria porque aquí la izquierda ha hecho una gran doble verdad hay una verdad efectivamente de violación de los derechos humanos pero esta izquierda que está representada en estos jóvenes que están acá desconocen lo que sucedió durante la unidad popular 100 personas murieron chilenos murieron clavadas con molotov por la izquierda por el MIR por el VOP ¿qué pasa después durante el informe Retic en el acápice B? es que no puede ser no puede ser porque siempre se habla del genocidio y no se habla de lo que hizo la izquierda gracias Mario en el informe Retic aparece claramente 119 chilenos asesinados por el Frente Patriótico eso no lo voy a aceptar jamás jamás son más de 30 segundos lo que le hemos dado necesito que Domingo Rubilar por favor pueda seguir yo he tenido la fortuna más allá de ser de origen de barrial de recorrer una parte del mundo y en muchas ciudades capitales he encontrado avenidas plazas con el nombre de Salvador Allende un mundo que reconoce el aporte al desarrollo de la democracia y de los derechos humanos y fíjate que no he encontrado ni una calle ni avenida que se llame Augusto Pinochet debe ser por algo debe ser por algo muchas gracias ya le toca la consulta a Gabriel Boric Gabriel cuando uno escucha el discurso de su candidata te escucha hablar a ti y a otros exponentes del Frente Amplio de pronto se apresa mucho radicalismo en las ideas ¿cierto? en las propuestas ¿en qué en particular? no, estoy hablando en general estoy generalizando y en una entrevista que dio el alcalde Jorge Charp dijo que él veía que el Frente Amplio quizás ha sido ha tenido cierta incapacidad de generar acuerdos y establecer alianzas una entrevista que dio en el Curio me gustaría saber en la segunda vuelta ¿cómo puede operar el Frente Amplio si están extremos sus posiciones si debe buscar una alianza electoral para derrotar por ejemplo al candidato de Chile vamos yo de partida discrepo con el enunciado de la pregunta no creo que plantear que hay que terminar con las FP o tener un seguro universal único de salud o tener una asamblea constituyente sean propuestas extremas son propuestas de sentido común que han nacido de la construcción programática que hemos hecho a lo largo de todo Chile también en Magallanes no creo que en recuperar los programas de prevención comunitaria del Sename o tener un hogar para menores acá en Punta Arena sean propuestas extremas me parece que las propuestas que estamos levantando como tener un impuesto a los super ricos para poder financiar las reformas que estamos proponiendo recuperar la educación pública y terminar con el negocio que se ha hecho en Chile con nuestros derechos en salud educación pensiones vivienda no es para nada de extremo y esas son las posturas que nosotros vamos a defender estamos trabajando para que Beatriz sea la candidata que pasa segunda vuelta en la eventualidad de no ser así va a haber una discusión amplia al interior de nuestro conglomerado pero por cierto que lo que vamos a defender por sobre una dicotomía entre personas van a ser las ideas ¿quién está a favor de terminar con la estafa y el negociado de las FP? ¿quién está por establecer un seguro único universal para que termine el negocio que hacen las ISAPRES? ¿quiénes quieren en Chile asegurar que haya vivienda para la clase media y no solamente los subsidios para los más vulnerables y los créditos para los más ricos? esas son las ideas que vamos a defender en segunda vuelta y a partir de eso y de las respuestas que den los candidatos tomaremos una decisión o sea lo más probable entonces que no puedan entregarle el apoyo a nadie porque los dos candidatos más próximos a Sebastián Piñera que son Guillier y Goich plantean gradualidad en los cambios tan profundos como usted propone Elia yo estoy totalmente consciente de que los cambios importantes no se logran de la noche a la mañana y acá el problema no es la gradualidad es la dirección porque hay una diferencia sustantiva cuando alguien dice pongámosle un parche al FP que cuando otros decimos que queremos terminar con el sistema de negocio que existe hoy día sobre el trabajo de nuestro jubilado hay una diferencia sustantiva con quienes dicen reformemos las ISAPRES con quienes decimos que hay que terminar con el negocio que se hace con la salud y por lo tanto en los puntos en que nos podemos encontrar nos encontraremos y bienvenido sea si hay que construir esas mayorías esos cambios no los vamos a lograr de la noche a la mañana pero es importante que se avance en una determinada dirección Gracias Sandra Mar ¿Quieres comentar algo respecto? No, con respecto a lo que señala el candidato Boric de lo que tiene relación con la FP y las ISAPRES la verdad es que está sumamente claro y existe en consenso que las pensiones que están recibiendo hoy por hoy nuestros adultos mayores son pensiones indignas ya que no les permite tener una mejor calidad de vida y sobre todo cuando se llegan a estas etapas avanzadas donde las personas tienen que subsistir y tienen que satisfacer sus necesidades básicas pero también está claro que terminar con las FP de la noche a la mañana no es algo que se pueda realizar ya es utopía ya aquí lo que tenemos que es ir avanzando gradualmente respecto a los temas Gracias Sandra Mario Yo cuando escucho a Gabriel me gustaría creerle pero así como critican mis tweets él también ha añorado a Fidel Castro él le ha dicho cuando murió Fidel Castro dijo mis respetos comandantes le dijo entonces ¿qué pasa? cuando tú le preguntas a él que no respondió la pregunta tampoco acerca de qué pasaba frente a amplio respecto de si eran ellos muy fanáticos o no me gustaría que se sincerara un poco ¿quién es Gabriel Borges también? si él está a favor de Fidel Castro una persona que asesinó fusiló a 44.000 personas según Naciones Unidas que ha tenido una dictadura que duró más de 60 años y le dejó a su hermano entonces ¿qué es el Frente Amplio? ¿qué es? ¿Domingo? bueno yo debo reconocer públicamente que me pillaron los años esto de ser de ser hijo padre y abuelo me pone en una condición emocional distinta y políticamente también distinta decirle a Gabriel con mucha calma y mucha mesura fíjate que el arte de la política no es el arte de gobernar o el arte de disentir es el arte de construir acuerdos especialmente en la búsqueda del fortalecimiento de la democracia y por lo tanto yo tengo diferencias con el candidato de la lista en la que yo participo a nivel presidencial también con algunos que han dirigido el país y que han sido parte de la concertación pero las diferencias han sido en el marco una comprensión de profundizar la democracia profundizar la convivencia democrática y fíjate que me gustaría me encantaría verte Gabriel en segunda vuelta apoyando aquellas posiciones que van a permitir derrotar a la derecha y construir mayor democracia y mejor democracia a propósito de lo que decía Sandra Sandra decía a mí me gustaría avanzar en esa dirección yo entiendo de eso de que Sandra Mar está a favor de terminar con las FP porque eso es totalmente contrario a lo que ha señalado no solamente su candidato presidencial sino además todos los candidatos a parlamentario de la derecha entonces es importante que exploremos estas diferencias porque son diferencias de fondo que son legítimas en democracia pero son profundas nosotros lo que no queremos es que se hagan negocio con nuestros derechos muchas gracias bien ¿quiere decir algo? tengo 15 claro que lo que yo he dicho que hay que hacer modificaciones graduales ya para ir mejorando el sistema previsional en nuestro país muchas gracias la siguiente pregunta dos minutos para responder Sandra Amar usted trabajó en el último año en la dirección de desarrollo comunitario la DIDECO en la municipalidad de Punta Arenas un cargo que además permite un contacto directo con la ciudadanía de manera a diario ese puesto usted lo abandona una vez que asume la candidatura esta candidatura que estamos acá presentes surgieron entonces las críticas acerca de que ese puesto en la DIDECO pudo haber sido un trampolín político para usted poder acceder a este cupo en el Congreso y que incluso de no ganar la elección usted hasta podría tener un cupo asegurado en el gobierno eventual futuro de Sebastián Piñera gracias a su buena evaluación en Chile Vamos ¿cómo responde usted a esos cuestionamientos? vuelvo a reiterar y lo que señalé anteriormente cuando yo fui directora de DIDECO yo llegué a asumir ese cargo no estaba en mis planes ser candidata del pacto Chile Vamos bajo ninguna circunstancia y así lo he manifestado y lo he reiterado en múltiples oportunidades la candidatura fue surgiendo durante los últimos meses y a todos les consta y siempre y en eso soy súper honesta siempre lo señalé que no iba a ser candidata ¿ya? las circunstancias porque habían también problemas familiares yo vivo con mi madre de 84 años de edad ¿ya? las circunstancias y aquí hubo que tener consensos con ella porque para mí es fundamental el apoyo de mi madre cuando uno asume este tipo de candidaturas se fueron dando y llegó un momento en que acepté ser la candidata pero después de muchos muchos meses yo diría que dos días antes que se cierren las candidaturas yo inscribí recién mi candidatura por lo tanto nunca usé la DIDECO como trampolín político como por ahí por si se ha querido señalar al respecto nunca fue mi intención utilizar la DIDECO y además me avalan tal como yo lo he señalado mis 39 años de servicio por lo tanto estar en la DIDECO no era un trampolín mi ejercicio profesional y mi desempeño profesional durante 39 años yo creo que es el mejor trampolín para estar en esta candidatura ¿qué problemas que se hayan suscitado sociales a lo mejor y que usted haya visto que tiene la sociedad magallánica que ha visto a través de la DIDECO usted podría aplicar para presentar proyectos de ley en el Congreso? bueno de partida en el contacto a diario que tengo con la comunidad y que es de todo el tiempo porque aquí he ejercido mi trabajo como asistente social el problema de salud es un problema de salud relevante en nuestra población el problema en los adultos mayores el que está yo siempre he recorrido y he estado en contacto con distintas organizaciones el problema de salud no es posible que las personas estén esperando ya 10 meses por una primera atención médica que se tenga que perder una muela porque no existen los tratamientos de conducto para nuestros habitantes no puede ser posible de que se tenga que estar esperando 4 horas para una atención de urgencia entonces todos temas relevantes y de hecho yo tengo la ley una ley de garantías explícitas en salud para que nuestra región pueda tener una atención especializada tanto en oftalmología o odontología y eso es una primeras medidas que yo estaría adoptando muy bien Gabriel Boric quiere hacer uso de sus 30 segundos si por supuesto yo creo que es importante que más allá de las diferencias políticas que legítimamente podamos tener con los candidatos también encontremos puntos en común porque quienes seamos electos tenemos que trabajar también en conjunto por la región de Magallanes y en ese sentido cuando se hacen cuestionamientos a nivel personal me parece que terminan enlodando tal como en el debate anterior entiendo sucedió terminan enlodando la política que tenemos que construir juntos porque aquí algo en que tenemos claro es que en los temas regionales tenemos que tener la misma camiseta así que sea quien se haga electo nosotros estamos yo estoy totalmente disponible para trabajar en los temas magallánicos en conjunto para empujar a la región adelante si la verdad que tiene razón Gabriel ahí porque creo que también en este debate las preguntas han estado un poquito como medios confrontacionales en realidad y han aportado poco al debate y en ese sentido aprovechando los 30 segundos creo que el tema de la IDECO es importante el tema del cambio de la ficha de protección social del registro social de hogares creo que es importante que la IDECO esté digamos promocionando lo que es la alfabetización informática respecto a nuestros ciudadanos porque ahora para postular digamos al registro social de hogares tienes que usar el computador para actualizar los datos que te entrega el Estado porque ahora resulta que la ficha se modifica ahora a muchas personas que tenían subsidio con el puntaje ahora con el registro social de hogares ya no lo tienen entonces es importante que la IDECO acá en Punta Arenas haga realmente un trabajo digamos para poder actualizar a los ciudadanos en lo que es el ingreso de datos de su Estado Social Domingo solo decirle a Sandra que hay más de 362 mil personas en el país que trabajan tanto en municipios como en el resto de los órganos del Estado a honorarios que lo que hay que modificar es el artículo 11 del código de administración pública y el artículo 4 del código de administración municipal porque fíjate que lo que se ha debatido en los tribunales no es lo que dices tú Sandra no es lo que han dicho públicamente lo que se debate son si concurren o no derechos de acuerdo al código laboral respecto a sus trabajadores y por lo tanto lo que han dicho los tribunales es bueno leer bien y entender lo que han dicho los tribunales efectivamente que no concurren las causas no es cierto enunciadas en materia judicial muchas gracias Domingo Rueda bien entramos al tercer bloque cierto de preguntas donde los candidatos tienen que interpelar o pedir a alguien que haga un comentario sobre lo que quieren consultar comenzamos entonces vamos entonces a comenzar este bloque con Sandra Amar por favor a quien le va a hacer la pregunta tiene 30 segundos para ir al candidato Boric le quiero hacer una consulta durante los casi 4 años que estás en ejercicio Gabriel quiero saber que hiciste concretamente para la región ya porque hay una serie de proyectos pero solamente veo dentro de lo que son los proyectos un proyecto que tiene relación con la región de Magallanes y me refiero a aspectos específicos de la región de Magallanes y tiene que ver ese proyecto con lo que fue el feriado lo que está todavía en trámite el feriado el 21 de octubre pero además de eso quiero saber concretamente qué proyectos hay para la región de Magallanes muchas gracias Sandra por el pasebol podemos contar muchas cosas presentamos un proyecto para detener el avance indiscriminado de la industria de la salmonicultura para que no pase lo que sucedió en la décima región o la décimo primera región presentamos también un proyecto que construimos en conjunto con las juntas de vecinos de Magallanes para fortalecer la labor que realizan los dirigentes vecinales y actualizar una ley que data de los años 60 estamos trabajando en un proyecto para que la comunidad decida qué hacer con los terrenos del pudeto que van a ser entregados a bienes nacionales trabajamos también de manera ardua durante más de un año en una propuesta que entregamos al Ministerio de Energía para incorporar una nueva matriz energética a la región de Magallanes y que de hecho vio sus primeros frutos cuando el 3,5% de energía eólica comenzó a integrarse a la red de Magallanes presentamos un proyecto para que se creara el sistema de ley de los sistemas medianos que como sabemos en Chile solamente existe el sistema interconectado central y del norte y Magallanes está aislado en materia energética presentamos un proyecto también en conjunto con los trabajadores de la educación para poder fortalecer sus derechos sindicales y que no lo pierdan hemos trabajado en conjunto con las manipuladoras de alimentos y así podría enumerarte un montón de temas más pero te agradezco mucho la pregunta Sandra muy bien 30 segundos ahora Gabriel Boric para que usted haga una pregunta aquí en este momento en Magallanes hemos dado un salto hacia adelante en materia de infraestructura y eso ha costado mucho dinero que es el plan de desarrollo de zonas extremas nosotros estamos postulando un plan de desarrollo de zonas extremas 2.0 que también tiene un costo y eso tenemos asociado cómo financiarlo mediante un impuesto a los superricos el impuesto perdón el programa de Sebastián Piñera cuesta 15 mil millones de dólares yo le quiero preguntar a Sandra Mar cómo lo van a financiar y cómo van a mantener además la inversión que hoy día existe en la región de Magallanes bueno con respecto 14 mil millones de dólares es lo que cuesta el programa del presidente Sebastián Piñera de partida hay varias días para poder financiarlo en primer lugar una austeridad fiscal ya hemos visto en el último tiempo viajes pasajes alojamiento viajes al extranjero etcétera aquí se trata de hacer una redistribución también del presupuesto y ser austero en lo que es el gasto fiscal por otra parte también hay que revisar algunos programas ya que se están ejecutando y se están llevando a cabo porque tenemos muchos servicios públicos que nos encontramos que están haciendo más de lo mismo ¿cómo cuáles? muchos servicios públicos ya yo te podría señalar dentro de lo que yo he trabajado que nos encontramos con programas que se están repitiendo en distintas instancias ¿cómo cuáles? te estoy señalando y déjame por favor que continúe ya de que existen diferentes programas que se están realizando en distintos servicios que son más de lo mismo ¿pero cuáles? Gabriel déjeme por favor continuar ¿ya? por otro lado tenemos lo que son los impuestos tenemos también tenemos que trabajar lo que son las utilidades ¿cierto? de empresas públicas de tal manera que con todo aquel financiamiento que ingrese y esta reestructuración y esta redistribución podamos desarrollar podamos financiar lo que es los programas sociales gracias ¿no dijiste los programas? bueno hay programas que se están repitiendo que hace por ejemplo el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo que hace también por ejemplo Cernamec muchas gracias estamos quitándole tiempo a los otros candidatos Mario Esquivel bueno esta viene de parte de los feriantes de la 18 Gabriel a raíz de la campaña bueno me ha tocado recorrer toda la ciudad casa por casa y me he encontrado con la aberrante pobreza que existe en Magallanes como el caso de los feriantes justamente en la 18 y frente a otros sectores con inmuebles que tienen un costo de 150 500 millones de pesos que en Magallanes que no son pocos y de ahí me salta la siguiente pregunta ¿qué has hecho tú por reducir la pobreza y la falta de oportunidades en Magallanes considerando que este fue tu principal eje de campaña el año 2013? y una segunda pregunta muy chiquitita es si estás a favor de entregarle acceso soberano al mar a Bolivia ¿sí o no? respecto a reducir la pobreza en Magallanes tenemos una pobreza escondida que existe al interior de los hogares particularmente de nuestros adultos mayores el principal elemento que nosotros hemos señalado para poder mejorar la distribución del ingreso tiene que ver primero con terminar con las FP para que existan pensiones dignas para nuestros adultos mayores equipararlas inmediatamente al sueldo mínimo con los fondos de reserva en el extranjero ese es un elemento claro específico que va a incidir en la pobreza que hoy día existe en nuestra región pero no solamente en nuestra región sino también en todo el país además hemos propuesto y hemos trabajado en eso pero no es algo que dependa de nosotros porque depende del gobierno de turno las propuestas que tienen que ver con gasto el que el actual el ex decreto 889 que implicaba una bonificación de 20% de mano de obra pase directamente a los trabajadores y así poder aumentar también el salario le pueden preguntar también a los trabajadores del sector público quien estuvo luchando con ellos cuando estuvieron dando la pelea por tener una asignación especial de zona extrema y aislada ahí estuvimos en el ministerio del interior cuando se nos cerró la puerta así que hemos hecho ingentes gestiones al respecto y nos parece que es tremendamente importante que los ingresos suban acá en Magallanes muchas gracias y respecto a Bolivia acceso soberano al mar ¿se puedo responder? 10 segundos es que es imposible responder una respuesta tan compleja en 10 segundos pero puedo señalar de que nosotros estamos a favor de la integración y que hoy día la política que se ha seguido de judicialización del problema y de no vincular a Perú en la solución del mismo es absolutamente insuficiente y por lo tanto no hay salida en ese sentido ¿sí o no? acceso soberano al mar ¿sí o no? muchas gracias que es importante que responda la pregunta porque no muchas gracias vamos a continuar entonces ahora con la siguiente pregunta es Domingo Rubilar el que tiene que hacer el cuestionamiento voy a hacer una pregunta sencilla hay un adagio que dice que dime que fuiste cuando joven para saber que eres capaz de hacer cuando grande es para Sandra fíjate que el candidato presidencial que tú apoyas ha señalado en reiteradas ocasiones que él estuvo apoyó el no en el año 88 que estuvo por terminar con la dictadura y avanzar hacia un régimen democrático ¿qué votaste tú en esa fecha? no tenía edad para votar ¿no tenía edad para votar? no ¿qué hubieses votado? ¿qué hubieses votado? en ese tiempo no estaba la verdad yo estaba recién saliendo del liceo ya estaba preocupada en mi estudio ya eres muy joven ¿fue dictadura o fue gobierno militar? fue un gobierno militar ah ya no fue dictadura está claro hubiese votado sí no me ponga palabras que yo no he dicho sigue respondiendo todavía no me ponga sí no me ponga palabras que yo no he dicho Sandra ¿tiene todavía tiempo para responder o está bien? no está bien perfecto muy bien queremos agradecerle entonces este espacio en el que ustedes preguntaron dado que claro había cuestionamientos a las preguntas que podíamos hacer nosotros ustedes también tuvieron derecho a hacer las mismas preguntas aquí en este espacio vamos ahora vamos ahora a el minuto final ustedes entonces ante el electorado pueden tener 60 segundos para hablarles justamente a quienes van a votar el domingo claro y comenzamos con Sandra disculpa quiero aclararle algo domingo estaba pensando ¿no le puedo dar más de 10 segundos? sí yo tengo 10 segundos después ¿no? por favor hacemos el foro de los 10 segundos estaba pensando porque hubo una votación anterior y eso fue el año 89 sí sí no votaste el 88 entonces sí no sí o no sí no sí ya era más viejita ya la verdad muy bien gracias mis 10 segundos ¿en qué votaste? no 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 lo que señalo y reitero que para mí fue un gobierno militar muchas señales gracias por favor ya Sandra Mar ahora tienes un minuto para dirigirte al electorado me estaba quitando la edad perdón sí ya bueno en primer lugar este me quiero dirigir a los a los magallánicos a los habitantes de esta región de esta hermosa región de Magallanes tierra de inmigrantes y tierra de pioneros para señalarle que este 19 de noviembre principalmente que voten ya yo creo que es nuestra responsabilidad es nuestro derecho específico y es nuestro deber y que voten por una mujer que ha trabajado 39 años que siempre ha estado dedicada al servicio público que ama su región por sobre todas las cosas y que conoce los problemas reales de la gente ya el problema común el problema que les asiste que está en contacto con los adultos mayores con las mujeres que está en contacto con la diversidad de esta hermosa región de Magallanes y quiero además aprovechar agradecer a todos aquellos que me abrieron sus puertas que me invitaron una taza de café y más que nada aquellas personas que además me contaron de sus realidades y con mucha gente con la cual me reencontré durante todos estos años donde yo he trabajado en beneficio de la comunidad magallánica muy bien momento entonces de escuchar a Gabriel Boric quiero al igual que Sandra agradecer a todos los vecinos vecinas que nos abrieron sus puertas durante la campaña a los feriantes de la población alférolorca a los vecinos de Ríos Patagónicos a los vecinos de la Cecil Rasmus en de la Firroy quiero agradecer también a los comités de vivienda de Puerto Natales o incluso a quienes sufrieron la negación producto de los cortes de agua de la irresponsabilidad de la empresa para quienes presentamos un proyecto para que las sanciones sean más efectivas y quiero decirles a todos ellos de que acá ya no basta con que nos quejemos de que la política está mal tenemos que organizarnos para cambiarla y eso se puede hacer la rabia que muchos tienen que muchos hemos compartido también se puede transformar en esperanza y mi convicción es que es posible hacer de la política una actividad honesta una actividad que sirva para transformar el bien común eso es lo que hemos tratado de representar en estos cuatro años en el Congreso es lo que espero poder seguir representando con mucho orgullo a los magallánicos durante cuatro años más para que la voz de Magallanes se escuche fuerte y claro en el Congreso y para que desde Magallanes sigamos cambiando Chile muchas gracias Mario Esquivel tienes tu minuto para dirigirte a los magallánicos como habrán visto pensamos diferente pero podemos construir un futuro común y por eso yo les pido en este 19 de noviembre que participen es una fiesta de la democracia muchas personas sacrificaron sus vidas tanto en contra a favor o lo que sea durante los últimos 60 años por esto no voten no dejen que esa sangre se haya agotado en vano tanto soldados de las fuerzas armadas como personas también que fueron víctimas también de ambos lados estarían pidiéndoles ahora que por favor voten y ejerzan ese derecho y le doy gracias también a las iglesias por haberme impulsado a hacer esto yo antes había postulado digamos a otros cargos pero no digamos por los principios de Dios de estar en contra del aborto a favor de la vida a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer en contra de la ideología de género en los niños y les doy gracias a cada uno de ustedes hermanos en Cristo que me han apoyado y a todos los vecinos que me han abierto las puertas para mí ha sido una tremenda experiencia de vida poder estar gastando mis pies aquí en Magallanes escuchando sus propuestas y anhelo muchas gracias a todos muchas gracias por último Domingo Rubilar su minuto la invitación efectivamente es a cambiar Chile desde Magallanes y dicen que las pequeñas cosas permiten las grandes yo sé que esto nos resuelve los temas de fondo en materia de desarrollo humano y económico pero yo le he dicho a la comunidad ante los medios de comunicación y ante una notaría y ante dirigentes sindicales dirigentes de las organizaciones culturales funcionales, territoriales más de la mitad de los ingresos si soy electo diputado por la región de Magallanes hechos son amores por los hechos nos conoceréis fíjense que 8 millones de pesos un diputado 10 un senador más de 40 veces un sueldo mínimo Gabriel lo dijo hace 4 años atrás lo dijeron otros los legisladores a nivel nacional cambiemos la ley la ley no se cambia porque los diputados y los senadores no quieren hagámoslo realidad hagámoslo directamente aquí en la región de Magallanes aquellos que resultemos electos pretendo serlo y los dos senadores en ejercicio también Goichi y Bianchi son 1200 millones de pesos que puede tener para desarrollo social la región de Magallanes pasémoslo a pasajes fíjense que pueden ser cerca de 13.000 pasajes en 4 años para las organizaciones deportivas funcionales territoriales para organizaciones que trabajan con el mundo de la discapacidad las pequeñas cosas permiten las grandes gracias a Magallanes por permitirme llegar a sus casas a las distintas comunas a las distintas poblaciones muchas gracias bien oye Mario firmó la vemos dos perfecto Gabriel falta tú la firma queremos agradecerles a todos ustedes y a los candidatos por buenas razones yo creo que te va a ir mal domingo queremos agradecerle esta posibilidad de poder plantear sus ideas acá en este lugar a los 4 candidatos presidenciales a Sandra perdón a parlamentarios Sandra Amar tenemos entusiasmo Sandra Amar Gabriel Boric Mario Esquivel y Domingo Rubilar muchas gracias por habernos acompañado Elia mañana tenemos más debate si más debate ha sido un agrado estar acá y creo que para todos ha sido importante conocer las ideas de estos candidatos aspirantes a representarnos en el Congreso muy bien muchas gracias señores candidatos y a ustedes nos esperamos que nos encontremos también este próximo día ITV Patagonia y la prensa austral presentó debate final elecciones 2017 68 0 30 CC por Antarctica Films Argentina